Hola a todos los amantes de las novelas ligeras. Soy SQ Novelas Ligeras, les traigo una nueva recomendación que estoy seguro que les encantará. Pero antes de empezar, me gustaría pedirles su apoyo con un me gusta, compartiendo este vídeo o suscribiéndose a mi canal para que no se pierdan ninguna de mis recomendaciones. Y, si quieren apoyar aún más el canal, también pueden hacer una donación a través de Paypal. Sin más preámbulos, 5 luces representaron 50 años de cultivo del alma. La iluminación dorada se expandió y fue excepcionalmente cegadora, especialmente para Wang Che. La teoría detrás de este dispositivo de prueba del poder del alma era sentir las fluctuaciones del poder del alma dentro de la mascota del alma. No se podía ocultar la verdad con esta máquina. Por supuesto, Wang Che no tenía la intención de ocultarlo en primer lugar. El cultivo del poder del alma era sólo la base de las mascotas del alma. No podría representar toda su fuerza. Sin embargo, incluso si fuera sólo lo básico, con 50 años de cultivo del poder del alma en esta etapa, fue suficiente para aturdir a todos los estudiantes. Sobre todo porque era sólo una simple erruga verde. Miradas desde todas direcciones se dispararon hacia él. Anteriormente, Cloud Capesnake de Lin Shi ya había sido bastante impactante, con un cultivo de 40 años. Nadie esperaba ver un alma mascota de 50 años. Para poder cultivar el cultivo de una mascota del alma hasta esta etapa incluso antes de ingresar a la academia, en este momento, era un escenario diferente al de Lin Shi, donde los gritos surgieron del campo. En cambio, reinaba un silencio inusual. Estaban tan atónitos que no podían decirle una palabra. Wang Che miró a la oruga verde y salió del dispositivo. Todavía era joven, por lo que, naturalmente, no podía entender la atmósfera actual. SSS. La mascota de su alma de repente siseó. Wang Che escaneó sus alrededores y se dio cuenta de que también había algunas de la misma especie de orugas verdes alrededor, mirando al pequeño. No soy el único estudiante que eligió un huevo de mascota de alma libre y eclosionó una oruga verde. Todos tienen tanta mala suerte como yo, el pequeño no estaba acostumbrado a las miradas de este tipo. No había experimentado algo así antes. Las miradas no sólo de mascotas del alma similares, sino también de muchas otras especies, se centraron en la oruga verde. Era como la mascota del alma más magnífica entre todas. Sin embargo, el pequeño quedó desconcertado por las miradas. Por lo tanto, llamó a su contratsul master, haciéndole la pregunta que persistía en su mente. Los de tu clase piensan que eres promedio, así que continúa con el buen trabajo, explicó Wang Che. El resto te mira fijamente de manera irritante. La oruga verde tenía una expresión de confusión en su rostro. Parecía perturbado, como si supiera que la situación no era la que Wang Che había descrito. «¿No me crees?» Dijo Wang Che mientras conducía a la oruga verde hacia abajo. «Si no me crees, mira hacia arriba. No te mirarán a los ojos porque no te ven como una amenaza». El insecto le creyó e inmediatamente miró a las mascotas del alma. De hecho, una vez que se giró para mirar a los demás, todas las demás mascotas del alma desviaron la mirada. La presión de 50 años de cultivo del poder del alma realmente hizo que estas mascotas del alma no pudieran mirarlo directamente. Especialmente para este pequeño, ya que ya tenía un ligero aura debido a su entrenamiento disciplinado y la cuidadosa crianza de Wang Che. Por supuesto, no pudo detectar esto. Al ver esta escena, el corazón de la oruga verde se agitó. «¡Ese es ese!» Sintió que necesitaba trabajar más duro. Después de todo, la oruga verde de la historia de Wang Che ya era muy poderosa. No podía permitirse el lujo de ser lento. «¡Bien, ese es el camino!» Wang Che exclamó mientras asentía. «¡Mantén el impulso! No serán rivales para ti dentro de unos días en la Copa de la Iluminación!» Sin embargo, en su corazón se sintió aliviado. Si este pequeño hubiera sido un poco mayor, con la inteligencia de un niño de 12 o 13 años, no habría sido tan fácil engañarlo. Cuando crezca, se formará su personalidad. Sería más sensato, lo que le haría más difícil caer en trucos tan simples como este. Wang Che regresó hacia su grupo de compañeros de clase. La prueba continuó. 50 años de cultivo. Wang Che, tú también eres y pensé que éramos lo suficientemente buenos y pero tú eres mucho mejor y está bien. No ha evolucionado y sabía que algo era extraño por la forma en que hablaste en el grupo. Hermano Che, para poder cultivar una oruga verde 50 años en sólo dos semanas y sé honesto, ¿hiciste trampa? Como se esperaba del hermano Che y muchos estudiantes se burlaron. Sus palabras estaban llenas de admiración y envidia, pero no había otro motivo. Esto se debía a que todos sabían que entrenar mascotas del alma era sólo el comienzo. Todavía les quedaba un largo camino por recorrer. De hecho, estaban más preocupados por mejorar su régimen de entrenamiento para sus mascotas del alma en los próximos siete días para obtener una mejor clasificación en la copa de la iluminación. Entonces, ¿se cultivarían mejor y despertarían con éxito el alma marcial? Entre los estudiantes abrumados, sólo había una persona que observaba en silencio. Las cinco barras de luz dorada de hoy se convertirían en un tema candente para muchos de ellos. Wang Che incluso se convirtió en el modelo a seguir del que hablaban muchos profesores, padres y estudiantes. Mira a Wang Che. Incluso con una oruga verde, pudo levantarla tan rápido. Mírate a ti mismo. Luego de la prueba, los docentes llevaron a sus alumnos a sus respectivas áreas de enseñanza. Este campo era vasto. Incluso cuando habían realizado el examen antes con tantos estudiantes presentes, sólo habían ocupado menos de una décima parte del área. En ese momento, todos estaban reunidos en el centro del terreno. A lo largo del campo, hubo áreas de entrenamiento especiales para cada clase, clasificadas según las diferentes plantas sembradas. Por supuesto, todavía debían realizar estudios regulares en el bloque educativo. Cuando eso sucediera, las mascotas del alma serían colocadas en el centro de recuperación de mascotas del alma de la escuela, y se asignaría personal especial para vigilarlas y permitirles descansar. Básicamente, los Sulped Recovery Centers estarían presentes a partir de la escuela secundaria. Antes de comenzar el entrenamiento, permítanme explicarles brevemente las reglas de la copa de la iluminación. Dijo el maestro Zen mientras llevaba a más de 40 estudiantes al área de enseñanza. Con un gesto de su mano, todos se detuvieron. La copa de la iluminación son principalmente batallas de mascotas del alma de nivel básico celebradas por las tres poderosas escuelas secundarias de Skiart City. Toshio un par de veces y continuó. Las tres grandes escuelas secundarias, que son First High, Shingue y Nanu, tienen un total combinado de más de mil estudiantes de tercer año. Han elegido registrarse por su cuenta. No insisten en participar, porque solo quieren permitirte a ti, que has entrado, experimentar la sencilla atmósfera de lucha de las batallas de mascotas del alma. Por supuesto que lo sé. En internet, has visto muchos continentes e incluso zonas de guerra que albergan batallas de almas y mascotas a gran escala. Pero lo que ves en línea y lo que realmente sientes cuando miras de cerca, e incluso cuando participas personalmente, son cosas completamente separadas. La copa de la iluminación es una competencia de mascotas del alma de nivel principiante. Para ti, es la competencia más cercana a tus capacidades y también en la que mejor puedes desempeñarte actualmente. La expresión del profesor Zen se volvió seria. En primer lugar, hay que dejar claro que los duelos de mascotas del alma son competiciones con cierto carácter de entretenimiento. Incluso las batallas de mascotas del alma del más alto nivel son así. El objetivo más fundamental es permitir que los Contratzulmasters comprendan mejor a sus mascotas del alma. La copa de la iluminación tiene un método de registro autónomo. La competición se disputará con clara eliminación a una sola ronda. Los perdedores serán eliminados directamente. Debido a que existe la posibilidad de obtener un pase libre, en teoría, es posible que puedas ganar sin pelear, si tienes la suerte. Tosió un par de veces, tomó un sorbo de una taza y concluyó. Esas son las reglas estándar. En cuanto a las recompensas, los premios otorgados a los 10 primeros no estarán muy lejos del campeón en términos de calidad. Hay premios de consolación para los 100 primeros, pero, por supuesto, el proceso es lo más importante. Sugiero que después de 7 días de entrenamiento, todos puedan intentarlo. Incluso si es solo un partido, puedes ganar experiencia. Por supuesto, lo más importante es profundizar tu comprensión de las mascotas de tu alma. El maestro Zen explicó las reglas generales muy claramente. Wang Che contó. Dado que había mil personas, si todos participarán, tendrían que pelear 11 o 12 asaltos. En pocas palabras, si quería convertirse en campeón, tenía que ganar más de 10 rondas seguidas. Fue realmente un gran desafío. Sin embargo, en una pelea entre mascotas del alma en sus etapas iniciales, las batallas no duraron mucho. Las mascotas del alma a menudo solo peleaban durante unos minutos. Sin considerar la sede, la competencia terminaría dentro de 3 o 4 días. Sin mencionar que si quisiera entrar entre los 10 primeros, necesitaría ganar al menos 7 rondas. Fue arduo, pero no imposible. Esto se debía a que las mascotas del alma de los estudiantes de tercer año eran en su mayoría mascotas del alma normales y raras, por lo que sus niveles de cultivo del poder del alma eran similares. No era posible renovar el físico de una mascota del alma en solo 7 días mediante entrenamiento. Con una diferencia tan pequeña, naturalmente era difícil predecir quién ganaría. Si uno pudiera comprender una habilidad del alma y desatar un poder varias veces mayor que el suyo, sus posibilidades de victoria serían fácilmente mayores. Un partido para principiantes con ciertos beneficios. Wang Che entendió. Su finalidad era principalmente motivarlos. Las recompensas tampoco fueron malas. Muy bien, las reglas terminarán aquí por ahora. A continuación, explicaré los puntos clave del entrenamiento de cada mascota del alma. En estos 7 días, aquellos que aún no han despertado a sus mascotas del alma aspirarán a la iluminación. Para aquellos que ya han despertado y han alcanzado cierta edad de cultivo, su objetivo será aumentar el cultivo del poder de su alma. Por último, los estudiantes con un alto cultivo de poder del alma tendrán como objetivo despertar sus habilidades del alma. Luego, comenzó a instruir a cada estudiante de acuerdo con sus mascotas del alma específicas. El Dacet Rainfrog se especializa en velocidad y fuerza. Puede elegir entre una habilidad del alma convencional de 10 años que se centra tanto en la velocidad como en el ataque, como el salto aéreo, o también puede adoptar una habilidad del alma atribuida como la bala de agua. Sin embargo, es más difícil comprender las habilidades del alma atribuidas. El requisito de poder del alma es mayor, pero la producción de poder es mayor. Cotón y es un tipo convencional de mascota del alma. Su fuerza, velocidad y vigor son bastante débiles en todos los aspectos. Sin embargo, la primera habilidad del alma de 10 años que desarrolla es extremadamente beneficiosa para esta competencia. Transformación de niebla. Puede darle al cuerpo un 50% de resistencia a los ataques de energía. Si se puede comprender, entrar entre los 100 primeros puestos de la copa de la iluminación no será un problema. La bestia de las 100 flores es una mascota del alma tipo hierba. Su mayor característica en su infancia es su destacada defensa. Entre sus opciones de habilidades del alma de 10 años, hay una que mejora su defensa. Reunir. Esta habilidad le permite acurrucarse y encoger su cuerpo. No solo puede aumentar la protección, sino que también puede esquivar los ataques del enemigo en momentos críticos. En cuanto a una habilidad de alma de tipo control, puede recoger soft power. Le permite a la mascota escupir polen que temporalmente deja al enemigo impotente. La dificultad para comprender esto es bastante alta. El maestro Zen dio instrucciones a cada estudiante con seriedad. También tenía un plan aproximado para la futura dirección de entrenamiento de cada estudiante, hasta que llegó el turno del Inchi. Miró fijamente a Cloud Capesnake a su lado. Era muy arrogante y no lo miró a los ojos. La serpiente era hermosa, igual que su dueño. Se quedó allí en silencio, con los ojos llenos de desdén. Probablemente no reconoció las mascotas del alma a las que se había dirigido el maestro Zen. Es un poco orgulloso, dijo Inchi. No es solo orgullo, el profesor Zen sacudió la cabeza, un poco avergonzado. Cloud Capesnake es muy intelectual. Las mascotas de almas jóvenes extremadamente preciosas tendrán una inteligencia muy alta una vez que se desarrollen. A la gente común le resultará muy difícil ganarse su reconocimiento, por lo que será un desafío incluso firmar un pacto del alma con su huevo del alma. La serpiente Cloud Cap movió suavemente su cola, peinándola con sus diminutas manos. Luego, se paboneó hacia un pequeño árbol, como si rechazara la guía del maestro Zen. Con una actitud tan arrogante, las otras mascotas del alma no se atrevieron a acercarse. Ellos también tuvieron miedo y rápidamente dejaron paso para que pasara. Cuando llegó a Wang Che, su camino fue bloqueado por la oruga verde, que todavía estaba aturdida. La serpiente Cloud Cap levantó ligeramente la cabeza y midió la oruga verde que era mucho más grande que ella y también tenía un nivel de cultivo más alto. No había ningún miedo en ello. Los ojos de la serpiente se llenaron de desprecio. Silbido. Silbido. La serpiente Cloud Cap siseó, exigiéndole que se hiciera a un lado. La oruga verde le devolvió la mirada con una expresión confusa en su rostro. El nivel de inteligencia de este pequeño era de 3 a 4 años menor que el del otro arrogante. Según las estimaciones de Wang Che, la inteligencia de esta Cloud Cap es una que ya había alcanzado el estándar de un humano de 12 años. La oruga verde, por otro lado, tenía alrededor del nivel de un niño de 5 o 6 años cuando nació. Había aumentado un poco después de este periodo de entrenamiento, pero no fue posible que madurara tan rápido. De lo contrario, Wang Che no tendría que estar dibujando mientras le contaba historias. Además de darle al joven una sensación de inmersión, también se pretendía ayudarle a comprender mejor la historia. El insecto no se movió en absoluto, lo que hizo infeliz a Cloud Cap es Nake. Después de todo, las mascotas del alma de diferentes especies no podían entenderse tan fácilmente, a menos que fueran extremadamente brillantes. Silbido. Silbido. Cloud Cap es Nake levantó la voz y señaló hacia un lado, indicándole que se moviera. La oruga verde finalmente entendió, pero primero miró a Wang Che. Él sonrió y asintió. Solo entonces movió obedientemente hacia el otro lado. Los ojos del profesor Zen brillaron. Había sido solo un intercambio insignificante, pero fue suficiente para decir que ambas partes estaban muy unidas. Lin Xi se quedó en silencio por un momento y sintió que su rostro se calentaba. En realidad, esto era una señal de que no había criado lo suficientemente bien a su alma mascota. Una joven mascota del alma acababa de abandonar casualmente el lado de su contractual master y ni siquiera le pidió su opinión antes de hacerlo. Si su personalidad no podía ser restringida, demostraba que ella no crió bien a la mascota del alma. Esto no tenía nada que ver con la actitud, el cultivo del poder del alma o la fuerza de una mascota del alma. De lo contrario, no habría parecido tan burlón. Todos guardaron silencio y se sintieron un poco incómodos. Las mascotas del alma extremadamente queridas son más difíciles de cultivar, dijo Wang Che mientras miraba a todos. Maestro Zen, deberíamos tener la oportunidad de obtener una rara mascota del alma en el futuro, ¿verdad? ¿Cómo deberíamos cultivarlo entonces? El repentino cambio de tema despertó el interés de todos y dirigieron su atención al maestro Zen. Sonrió y pensó para sí mismo. Este niño es muy sensato. Wang Che había logrado rápidamente librar a Lin Xi de la vergüenza. Ella frunció ligeramente los labios y miró a Wang Che. Esa es una muy buena pregunta. Exclamó el maestro Zen con seriedad. Con respecto a estas codiciadas mascotas del alma, todos tendrán la oportunidad de recibirlas en el futuro. Sin embargo, esas serán sus segundas o terceras mascotas del alma, ya que tienen un potencial superior a 300. Debido a esto, básicamente pueden criarse más allá de los 100.000 años de cultivo de bestias del alma. Como mínimo, puede proporcionar a tus almas marciales más de dos poderosos anillos de alma y habilidades del alma. Tiene muchos beneficios, pero no diré más. Recuerda que las mascotas del alma más raras tienen su propio orgullo. Lograr su reconocimiento y profundizar el pacto del alma entre ambos no será fácil. El primer paso sigue siendo la iluminación del alma mascota. Punto 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 inmediatamente después, comenzó a recapitular sobre las habilidades del alma desde el principio. La serpiente Cloud Cap es una mascota del alma excepcionalmente poderosa y orgullosa, añadió lentamente el profesor Zen. Entre las mascotas del alma únicas, no es débil en todos los aspectos y es bastante minuciosa. En términos de sus habilidades del alma de 10 años, hay muchas opciones para elegir. Aquellos que estén más inclinados a atacar pueden aprender la habilidad del alma convencional, Rumbling Tail Strike. También hay otros atributos de habilidades del alma, como Seed Bomb. Seed Bomb está dirigido a las etapas iniciales de Cloud Capesnake. Hay muchas posibilidades de comprenderlo cuando su cultivo se acerca a los 70 años. Rumbling Tail Strike es el más poderoso y difícil de comprender entre todas las habilidades del alma de 10 años. Requiere que la mascota del alma pueda utilizar el poder de su propio alma hasta cierto punto. Priorice la formación y la comprensión para dominar esto. Luego, procedió a explicar los métodos de entrenamiento y los detalles de las dos habilidades del alma que acababa de mencionar. Maestro Zen, este pequeño mío está a punto de aprender el golpe de cola retumbante, murmuró Lin Xi y frunció el ceño mientras esperaba que el maestro Zen terminara de hablar. Pero parece que siempre falta algo. De hecho, ella ya sabía la mayor parte de lo que él había mencionado. Oh. Los ojos del maestro Zen se iluminaron cuando instó que este joven lo pruebe. Con eso, señaló hacia una roca cercana. Lin Xi asintió e hizo una seña a su alma mascota en la distancia. Se deslizó obedientemente. Cloud Capesnake, usa tu cola para golpear esta roca con el ritmo con el que normalmente entrenamos. Ella ordenó estrictamente. Silbido. Respondió con indiferencia. Sin embargo, a medida que se acercaba a la roca, su mirada cambió repentinamente, volviéndose muy concentrada y seria. Se precipitó hacia adelante, girando formando un arco verde, tan rápido que nadie podía seguirle el ritmo. Tortazo. A medida que se acercaba, la luz del arco cambiaba. La cola de Cloud Capesnake emitió un brillo violento y de repente la empujó hacia adelante. Se escuchó un crujido parecido al de un petardo. La enorme roca se elevó por el aire y aterrizó a más de 10 metros de distancia con un ruido sordo. Todos estaban horrorizados. La enorme roca tenía la mitad de la altura de una persona normal. Como mínimo, se habría necesitado una mano de obra de 4 o 5 estudiantes para moverlo. La serpiente capa de nupes de 30 centímetros de altura sólo había azotado su cola y la había enviado a volar. Su poder era demasiado aterrador. El maestro Zen caminó hacia un lado y midió la piedra, sacudiendo ligeramente la cabeza. El golpe de cola retumbante de Cloud Capesnake fue muy impresionante. Sin embargo, la fuerza se dispersó demasiado, por lo que no hubo rastro de ningún efecto en la superficie de la roca. En otras palabras, no se produjeron daños significativos. Aunque fue muy ruidoso y espectacular, era más como si la roca hubiera sido empujada. No podría considerarse como un verdadero golpe final. Lógicamente hablando, incluso un golpe normal debería haber podido dividir la roca por la mitad. Así es, dijo el profesor Zen, asintiendo levemente. Ya está completo entre un 60 y un 70%. Debería poder comprenderlo completamente en 7 días. Una sonrisa apareció en el rostro de Lin Xi. SSS. La oruga verde detrás de Wang Che lo llamó de repente. Wang Che miró a la pequeña criatura y entendió lo que significaba. Puedo aplastar la piedra con un latigazo de mi cola. Acarició la cabeza del pequeño y tosió dos veces, diciéndole indirectamente que no se forzara. Sabía que era posible. El material de esta roca gigante era el mismo que cuando peleó con Yuan Shi Aori. Incluso si moviera su cola, de hecho podría destruir la roca sin siquiera usar el rumbling tile stricke. Sin embargo, Wang Che no quería revelar demasiado de sus capacidades en este momento. De repente, un compañero de clase habló. Wang Che, tu oruga verde también tiene cola. Incluso podría aprender el golpe de cola retumbante. ¿Quieres probar? Todos quedaron atónitos y bastante divertidos. Algunos de los estudiantes lo encontraron interesante y también comenzaron a animar. Lin Xi también se sorprendió. Bajó la cabeza y se puso a pensar profundamente. La serpiente Cloud Carp se deslizó, riendo entre dientes, como si entendiera lo que se había dicho. Frunció el ceño a la oruga verde detrás de Wang Che. El maestro Zen tosió y miró al estudiante. La herencia de habilidades del alma de la oruga verde no incluye un golpe con la cola. Comprenderlo es básicamente y muy problemático y deja de interrumpirme. Shu Aifen maldijo. ¿Qué te jodan? La oruga verde tiene una cola que puede usarse para atacar. Tú también tienes una cola delante de tu cuerpo, ¿por qué no la usas para luchar? Todos no pudieron replicar. Los chicos inmediatamente entendieron el mensaje y algunas de las chicas se sonrojaron. La maestra miró a Shu Aifen. Como de costumbre, los estudiantes disfrutaron viendo la conmoción. Wang Che tosió y sacudió la cabeza. Esto no fue sorprendente. Era principalmente porque tenía una oruga verde con 50 años de cultivo que era bastante espléndida, por lo que era normal que lo mencionaran. En este momento, Lin Xi agregó. En realidad, no es imposible que aprenda el golpe de cola retumbante, pero es muy agotador. Wang Che, quizás puedas hacerlo. Ahora, ¿puedes dejar que tu alma mascota pruebe la fuerza de su cola y ver si el maestro Zen tiene alguna buena sugerencia? Entonces podrás trabajar en la dirección de sus instrucciones. Sus palabras fueron sinceras y su tono claramente alentador para Wang Che. Incluso hubo un atismo de anticipación. Además, estaban discutiendo seriamente la posibilidad en lugar de comparar las mascotas de su alma. Claramente fue algo bueno. Todos dirigieron su atención hacia el maestro Zen. Reflexionó por un momento. Lin Xi tenía razón. Sabía mejor que estos estudiantes que era una oruga verde. Era imposible para los comunes aprender el rumbling tile stricke. Olvídese de 50 años, incluso 100 años de cultivo serían inútiles. Sin embargo, ¿qué pasa con Wang Che? Si lo intentara ahora, expondría el hecho de que a pesar de que la oruga verde tenía un nivel de cultivo extremadamente alto, todavía tenía un cuerpo débil. Sería un poco embarazoso. Después de todo, Wang Che había entrenado minuciosamente durante las últimas dos semanas y se había cultivado durante 50 años. Si descubriera que la mascota de su alma todavía era tan débil, ¿no sería eso un golpe devastador para él? Como maestro, tenía más pensamientos en mente, pero lo que dijo Lin Xi era correcto. La clave era si Wang Che estaba dispuesto o no. Finalmente, Wang Che lo pensó y asintió. Bien entonces. Se volvió hacia su pequeño y le dio una mirada con un significado oculto, que parecía decir No tienes permitido usar el poder de tu alma, simplemente azota tu cola casualmente. Había un contrato de alma entre los dos. Habían estado entrenando durante algún tiempo e incluso habían peleado batallas juntos. Naturalmente, tenían un entendimiento tácito. La oruga verde agrandó sus ojos, parpadeando mientras asentía mientras movía. La oruga verde avanzó hacia la roca. Todos los ojos estaban puestos en él, siguiendo cada uno de sus movimientos. Era bastante grande y avanzaba lentamente como si fuera un caracol. Parecía muy lindo e inofensivo en este momento. Cuando pasó junto a Cloud Capesnake, el arrogante cruzaba ligeramente las manos y se apoyaba en Lin Xi. Estaba aburrido y no tenía intención de observar. Solo cuando Lin Xi le dio unas palmaditas a serpiente miró de mala gana. El maestro Zen miró a la oruga verde que se acercaba, sin saber qué decir. Rumbling Tile Street que no era una habilidad del alma complicada, por lo que no era difícil de comprender. Sin embargo, para una mascota del alma joven, obviamente habría algunos obstáculos para aprenderlo. Después de todo, acababan de desarrollar inteligencia. Por lo tanto, era inútil entrenar a una oruga verde para que atacara con su cola. Esto era demasiado irrazonable. Joder, estos tontos solo saben cómo armar un escándalo. Shu Aifen puso su mano sobre el hombro de Wang Che, tienes que estar mentalmente preparado. No faltarán comparaciones entre las mascotas del alma ya que esta Cloud Capesnake es verdaderamente arrogante. Joder, si tan solo tu oruga verde realmente pudiera atacar con su cola. Deberíamos abofetearlo. Esa pequeña criatura es demasiado engreída. Incluso Lin Xi no puede dominarlo por completo. Shu Aifen dijo todo eso, pero en su opinión, eso era bastante poco práctico. Pero como Lin Xi habló por ti, parece que la relación entre ustedes dos es un poco complicada. Shu Aifen le guiñó un ojo mientras seguía adelante. Si la oruga verde hace el ridículo, entonces la serpiente de la nupe se burlará de ella. Te sugiero que vayas y uses tu buena apariencia para encantarlo. ¿Qué opinas? Wang Che le dio una patada inmediatamente. Piérdase. Shu Aifen lo esquivó y se rió entre dientes. Tocó la cabeza de la bestia de las cien flores. Pequeña, animemos a la oruga verde. Silbido. La bestia de las cien flores no entendió muy bien lo que había dicho. Solo pudo gritar en respuesta junto con su maestro. Mientras esto sucedía, las miradas de todos se dirigieron a la oruga verde que había llegado a la roca. Se paró frente a la roca, considerando su próximo movimiento. De repente, una idea pareció haber surgido en su cabeza. La oruga verde se acercó a la roca y, sin acelerar ni zambullirse, transformó su forma física. De inmediato, su aura se transformó drásticamente. Su cola carnosa se encogió rápidamente, solidificándose instantáneamente en una cadena de metal. Con una repentina sacudida, golpeó el centro de la enorme piedra. La escena parecía como si estuviera golpeando un tambor. Estallido. Hubo una violenta explosión y una nube de polvo. Al amparo de la neblina, solo la mirada del profesor Zen podía permanecer en ella. Luego, el smug se disipó gradualmente. La oruga verde yacía en el suelo, con su energía completamente agotada. Sin embargo, del otro lado, la roca ya se había partido en dos. Cuando todos vieron esto, quedaron horrorizados. ¡Qué poder tan aterrador! ¡Mierda santa! Este debería ser el rumbling tile stricke, ¿verdad? Exclamó Shuaifen mientras se frotaba los ojos. Incluso esa claw capesna que no pudo cortar la enorme roca por la mitad con su cola. ¡Ja ja ja! Es increíblemente fuerte. ¿Pero por qué tu oruga verde parece tan agotada? ¿Sólo es capaz de realizar un ataque? Wang Chen nos molestó en responder. La expresión de Lin Xi estaba quieta mientras miraba en estado de shock. No podía imaginar cuánto potencial contenía esa cola. ¿Realmente podría romper esa gran losa en dos? Hacer volar la roca y destrozarla eran dos conceptos completamente diferentes. ¿Cómo podría una oruga verde de 50 años tener una habilidad tan potente? Lin Xi también era un genio y tenía mucho conocimiento sobre las mascotas del alma. Desde la primera vez que vio la oruga verde de Wang Chen esa mañana, ya había calculado aproximadamente su nivel de cultivo. Cuando lo hizo, se sorprendió mucho de que Wang Chen hubiera logrado cultivar una oruga verde a tal nivel en medio mes. Sin embargo, debido a su personalidad, no mostró su asombro y parecía apática al respecto. Actualmente, sin embargo, los dos pedazos de roca rotos frente a ella causaron una conmoción aún mayor. Había excedido por completo el nivel de potencia de la oruga verde. Inicialmente había planeado observar el turno de la oruga verde para obtener ideas sobre cómo mejorar. Debido al entrenamiento sistemático que había recibido con respecto a la habilidad del alma Rumbling Tail Stricke, Cloud Capesnake tenía mucha experiencia en el uso de su cola. Ahora, parecía que no había necesidad de eso, miró a Wang Chen. Para poder elevar su alma mascota a este nivel, nadie podía imaginar cuánto esfuerzo debió haber requerido. ¿Tiene tanto potencial? Creo que mi mascota del alma Duki puede irse ahora. De hecho, parece un poco exagerado y la serpiente Cloud Cap es una mascota del alma extremadamente rara. Incluso si no es prominente en términos de fuerza, su alto potencial de especie le permite a su cuerpo derrotar a muchas mascotas del alma normales que dependen de la fuerza. Incluso si los dos tuvieran una diferencia de 10 años de cultivo del poder del alma, eso es prácticamente nada comparado con una mascota del alma especial, entonces, ¿por qué, cómo es que la oruga verde es tan poderosa? Los otros estudiantes no pudieron entender. La serpiente Cloud Cap tampoco podía entenderlo. Sus ojos pasaron del desdén al vacío. Luego se congeló. No podía imaginar cómo una débil oruga verde podría haber desatado tal poder. No solo eso, ¿era más fuerte que eso? ¿Por qué? Después de un rato, el insecto se dio la vuelta y lentamente se arrastró hacia atrás. Miró a Wang Che, aparentemente pidiendo elogios. Bien hecho, dijo Wang Che mientras acariciaba su cabeza. Nada mal. Sabía cómo actuar. Podía sentir que Wang Che no había querido que revelara demasiado de su verdadera fuerza. Maestro Zen, ¿fue ese el golpe de Kona Rumblin? Preguntó Shuai Feng con entusiasmo. La maestra miró fijamente la enorme roca durante mucho tiempo antes de volverse hacia Shuai Feng. Por supuesto que no. Sin embargo, la oruga verde de Wang Che ha sido muy bien cuidada, especialmente en términos de fuerza. Se puede ver que la intensidad de su entrenamiento estos últimos días definitivamente ha sido encomiable. Solo entonces el poder de la oruga verde pudo haber aumentado tanto. Aunque su potencial es muy bajo, después de todo, todavía le quedan 50 años de cultivo del poder del alma. Sin embargo, el impacto del ataque en realidad no fue mucho más fuerte que el de Cloud Capesnake. La diferencia es que a la serpiente le falta entrenamiento. El poder de su cola se dispersó demasiado tras el impacto, pero la oruga verde concentró todo su poder en un solo lugar. Así fue como pudo cortar la roca. Debe haber sido criado a través de mucho entrenamiento. Miró a Wang Che y su mirada parpadeó levemente. Finalmente, sonrió y añadió. Aunque el potencial de la especie determina los límites inferiores de una mascota del alma, todavía no es fácil eliminar una brecha tan grande en las primeras etapas de la infancia. A través del coaching, se puede compensar parte a esa deficiencia. Todos asintieron al unísono. Además, no subestimes la habilidad del alma, continuó el maestro Zen. El poder de la habilidad del alma supera con creces nuestra imaginación. Pueden liberar un poder varias veces mayor que el nuestro. Si la oruga verde realmente pudiera comprender el verdadero golpe de cola rumbling, esta roca se habría hecho ánidos. Por lo tanto, ya sea la oruga verde o la serpiente Cloud Cap, el ataque de ahora fue solo básico, exactamente como ejerces toda tu fuerza para un golpe. No eran verdaderas habilidades del alma. En ese momento, un estudiante de repente intervino con una pregunta. Maestro, usaron el mismo tipo de ataque, pero la oruga verde de Wang Che ha sido entrenada muy bien. ¿Es siquiera posible que aprenda una habilidad del alma como el rumbling tile stricke? El maestro Zen sonrió y respondió. Teóricamente, sí. Sin embargo, la oruga verde solo tiene una habilidad de alma hereditaria, que es Speed Tread. Es muy difícil comprender una nueva habilidad. Sin embargo, Cloud Cap es na que es único. Sus genes contienen la habilidad del alma rumbling tile stricke, por lo que solo necesita unos días más de entrenamiento para comprender la circulación del poder del alma del ataque de la cola. Es capaz de adaptarse rápidamente. Las diferentes mascotas del alma tienen sus propias formas distintas de desarrollar el rumbling tile stricke. No pueden enseñarse unos a otros cómo hacerlo. Por lo tanto, si la oruga verde quiere comprenderla, solo puede confiar en un estricto régimen de entrenamiento para intentar comprender la habilidad, ya que no la tiene en sus genes biológicos. No solo es muy difícil hacerlo, sino que también llevará tiempo. Todos volvieron a asentir con la cabeza. De repente, Cloud Cap es na que miró desafiante a la oruga verde y le siseó a Linshi. Ella guardó silencio por un momento antes de sacudir la cabeza. Esta solicitud no sirve. Además, la formación que suelo asignarte sigue siendo demasiado ligera. Él, incluso podría entrenar también a una oruga verde. Claramente tienes más potencial que él, pero tu desempeño ni siquiera está a la par. Tienes que entrenar más duro en el futuro. Silbido. Silbido. La serpiente Cloud Cap dejó escapar dos gritos. Miró a la oruga verde y detuvo su rabieta. El maestro Zen caminó hacia Wang Che y le hizo una seña. Ven conmigo. Sabiendo lo que iba a decir el maestro Zen, Wang Che lo siguió. Los dos caminaron hasta un rincón vacío. Muchacho, parece que te he subestimado. El profesor Zen se giró para mirar a Wang Che. Con ojos brillantes, comentó. Nunca esperé que la oruga verde fuera tan poderosa. ¿Estabas tratando de ocultar tu habilidad antes? En un tono inocente, Wang Che preguntó. Maestro, ¿qué quieres decir? Je. El maestro Zen comenzó a acariciarle la barbilla. ¿Por qué sigues intentando ocultármelo? No te expuse justo ahora cuando tuve la oportunidad. Sin embargo, debes saber que yo, tu maestro, soy un Contraxul Master profesional. ¿Pensaste que no podría darme cuenta de que tu oruga verde no estaba usando el poder de su alma antes? Con solo la fuerza de su cuerpo, logró aplastar esa enorme roca, de un solo golpe, nada menos. Déjame adivinar. ¿Realmente hiciste que el pequeño aprendiera el golpe de cola retumbante, verdad? Miró fijamente a Wang Che intensamente. Wang Che le sonrió, pero suspiró después de un momento. Quiero, pero no puedo. ¿MMM? Por la expresión de su rostro, el maestro Zen se dio cuenta de que Wang Che no parecía estar mintiendo. El cuerpo de esta oruga verde es más fuerte que el de Cloud Capesnake, incluso sin usar el poder de su alma. Es la primera vez que veo algo tan extraordinario como esto. Ya es tan poderoso con solo ataques normales en su haber y realmente es una lástima que las habilidades del alma no se puedan aprender por capricho y el maestro Zen continuó lentamente. Sin embargo, creo que puedes enseñarle a la oruga verde el golpe de cola retumbante. Su postura de ataque ya es perfecta. Ahora, solo necesita concentrarse en hacer circular más el poder del alma por su cuerpo. Si logra hacer eso, deberías tener la oportunidad de lograr un lugar entre los diez primeros durante la Copa de la Iluminación. Eso espero, maestro. Wang Che sonrió mientras pensaba en ello. Para ser honesto, mi objetivo es ser el campeón. Al escuchar esto, el maestro Zen no supo cómo reaccionar. Después de un rato, rápidamente respondió. Ni siquiera pienses en ser el campeón. Tu oruga verde puede ser la mejor en Ski Art First High, pero aún carece de potencial. Los estudiantes de los otros dos institutos tampoco son fáciles de convencer. Después de siete días, Cloud Capesnake será mucho más fuerte de lo que puedas imaginar. Me temo que tu oruga verde no podrá alcanzarla. Aunque no conozco tu método de entrenamiento ni los elementos que obtuviste y usaste, asegúrate de no contarle a nadie sobre ellos. Guárdatelo para ti mismo. Eso es todo lo que diré sobre la oruga verde. Puedes ceñirte a tu regimiento. Dicho esto, el profesor Zen hizo un gesto con la mano y se fue. Gracias, maestro, gritó Wang Che detrás de él. Ese maestro realmente era algo. El resto del día terminó rápidamente con estudio y entrenamiento. Como era el primer día de clases, todos los estudiantes de Gear 3 estaban motivados y llenos de energía. Además de eso, la escuela fue bastante generosa al proporcionar equipos de capacitación. Ya sea fuerza, velocidad, físico, defensa o cualquier otra forma de entrenamiento de mascotas del alma, había equipos de entrenamiento y lugares más que suficientes para acomodar a los estudiantes. También eran libres de utilizarlos como quisieran. Sin embargo, si un estudiante quisiera continuar entrenando después de la escuela, solo podría hacerlo asistiendo al club de formación. Además de eso, aquí no hubo sesiones nocturnas de autoestudio para los estudiantes de tercer año. Después de las 7 de la tarde, los despedían y les pedían que se fueran a casa. Después de todo, el entrenamiento no involucraba solo a las mascotas del alma, sino también a sus humanos. Era necesario descansar lo suficiente. Después de que terminaron las clases ese día, Wang Che trajo la oruga verde a casa. El entrenamiento de hoy había ayudado a construir una base sólida para la capacidad de combate del pequeño, en lugar de intentar aprender movimientos llamativos. Tampoco había sido completamente su elección, ya que el equipo de entrenamiento de la escuela era bastante básico. Sin embargo, independientemente del tipo de capacitación realizada, el único beneficio de utilizar las instalaciones de la escuela fue que no había muchas distracciones de otros estudiantes. Normalmente, a nadie le importaría lo suficiente como para observar cómo entrenan los demás. La mayoría de los estudiantes se concentrarían con entusiasmo en entrenar con sus propias mascotas del alma, con la esperanza de hacerlos más fuertes. Siete días pasarán rápidamente. Necesito compensar las deficiencias del pequeño tan pronto como pueda. Mientras Wang Che salía lentamente por las puertas de la escuela, comenzó a pensar para sí mismo. Si puede obtener el Sunar Moraki, Tos, Tos, me refiero a la manifestación del poder del alma, no sería imposible ganar la competencia. Mi objetivo para los próximos siete días será entrenar a la oruga verde para que controle el Sunar Moraki y lo convierta en su mayor carta de triunfo. Sin embargo, no será un proceso fácil. Después de todo, todavía es un niño. En ese momento, una figura apareció de repente frente a él. La persona tenía un par de piernas delgadas, blancas como la nieve, que brillaban como jade ámbar bajo el sol poniente. Le picaron los ojos a Wang Che. Mirando a la hermosa figura que se interponía en su camino, preguntó. ¿Lin Chi? ¿Qué deseas? La niña vestía una falda azul hasta la rodilla y una blusa blanca. Parecía estar usando la misma ropa de antes y no tenía maquillaje en la cara. Con la forma en que su cabello liso estaba pegado a su hermoso rostro debido al entrenamiento, cualquiera habría pensado que se parecía a la joven del lado que acababa de enamorarse. Sin embargo, estaba la cuestión de sus ojos fríos. No mucho, respondió Lin Chi. Solo quiero hablar. ¿Hablar acerca de qué? Wang Che instintivamente miró el reloj de la escuela. ¿No me digas que todavía estás preocupado por ese asunto de antes? No. Lin Chi sacudió la cabeza solemnemente. Solo quería decir que esta oruga verde, silbido. Silbido. Antes de que pudiera terminar su oración, Cloud Capesnake junto a Lin Chi dejó escapar un grito. Wang Che sonrió y preguntó, como burlándose. ¿Por qué quieres desafiarnos de nuevo? Por la forma en que actuaba, podía sentir que Cloud Capesnake no estaba satisfecho con los resultados del encuentro anterior. Claramente ahora tenía un espíritu de lucha y quería enfrentarse a la oruga de Wang Che. Una revancha. Aturdido, Lin Chi respondió rápidamente. No, no tiene sentido pelear ahora. Tu oruga verde es realmente asombrosa. No sé cómo lo entrenaste y pero y olvídalo. Solo quería decirte que si tú y yo nos encontramos durante la copa de la iluminación, no mostraré ninguna piedad. Wang Che asintió a su compañero de clase. Yo tampoco lo haré. Si no hay nada más, me iré. Cuando se fue, Lin Chi acarició la cabeza de Cloud Capesnake y dijo suavemente. No te preocupes. En siete días dejarás esa oruga verde en el polvo. Silbido. Silbido. La serpiente Cloud Cap inmediatamente gritó, como si objetara. Incluso ahora, no puede vencerme. Al ver esto, Lin Chi se rió entre dientes y caminó hacia su auto. Era un vehículo flotante de aspecto normal. Sin embargo, se podía ver el extravagante interior del vehículo cuando entraban físicamente. Señorita, la información sobre los participantes de Nanu Ishingyue High School se envió a su correo electrónico. ¿Te gustaría echar un vistazo? Preguntó un anciano sentado al frente tan pronto como Lin Chi subió al auto. Ya lo he visto. Es interesante por decirlo menos y el tono de Lin Chi era muy tranquilo. Ah, claro, el patrocinio de la Copa de la Iluminación esta vez, Dino Tecnología. ¿Deberíamos darle a este chico algunas ventajas? ¿Ventajas? ¿Por qué? Preguntó Lin Chi. Pareces interesado en él y el anciano tosió mientras respondía. Me interesa, pero una competición es una competición. No hay necesidad de eso, dijo Lin Chi con convicción. Además, llevar una oruga verde a tal nivel, hay más en él de lo que deja entrever. Lin Chi negó levemente con la cabeza, perpleja por el asunto. ¿Qué quieres decir? Preguntó el anciano. ¿Deberíamos investigarlo? Lin Chi sonrió y respondió. ¿Investigar? Hemos estado en la misma clase durante algunos años, así que no creo que sea necesario investigar sus antecedentes. No ha cambiado mucho, pero debe haber hecho un gran esfuerzo para nutrir a esa oruga verde y la copa de la iluminación de este año será bastante interesante y incluso hay algunos participantes que no parecen venir de Skiart City esta vez. Es mejor si no interfieres. Después de decir eso, Lin Chi volvió a acariciar la cabeza de su Cloud Capesnake. Veré su fuerza con mis propios ojos si realmente nos encontramos en la competición. Si no, que así sea. No es la gran cosa. Cuando finalmente llegó la noche, la luna colgaba en lo alto del cielo mientras las estrellas a su lado brillaban intensamente. La brillante luz de la luna logró colarse por las ventanas transparentes y aterrizó sobre una figura en la habitación, formando la sombra de un cuerpo musculoso y bien formado. Ese era Wang Che, que usaba dos dedos para sostenerse del suelo. Mientras tanto, su cuerpo, puesto boca abajo, comenzó a moverse hacia arriba y hacia abajo. Como solo llevaba un par de pantalones cortos, el sudor que corría por sus músculos bien definidos goteaba al suelo repetidamente. A su lado estaba la oruga verde que también se encogía hacia adelante y hacia atrás. Sin embargo, en comparación con Wang Che, parecía más bien una tontería. Después de un momento, Wang Che colocó la palma de su mano en el suelo y, con un ligero empujón, volvió a su posición normal. A medida que el contrato de mi alma con este pequeño se fortalece, puedo sentir la maravillosa fuerza vital comenzando a extenderse por mis extremidades y huesos y como si limpiara el cuerpo y mi físico parece estar mejorando también. Murmuró para sí mismo. Aunque todavía soy una persona común y corriente, mi cuerpo claramente se ha vuelto mucho más fuerte. En estos días, Wang Che tenía su propio entrenamiento. Como todavía no podía absorber ningún poder del alma, su entrenamiento solo involucró ejercicios simples para mantener la condición física de su cuerpo. Sin embargo, a medida que el vínculo entre él y la oruga verde se fortaleció, la fuerza vital se extendió automáticamente a sus extremidades, fortaleciendo cada aspecto de su cuerpo. Este proceso fue bastante similar a las etapas iniciales de cultivo, lo que intrigó mucho a Wang Che. Después de todo, sabía que Contratzul Masters no solo tenía que depender del poder de sus almas mascotas. Después de que sus almas marciales despertaran, podrían mostrar aún más poder. No eran inherentemente débiles. Sin embargo, un cuerpo fuerte era vital para lograrlo. En ese caso, debería poder tomar el camino del cultivo marcial ahora. Wang Che tuvo una sensación extraña en el estómago. Mientras cultivaba la oruga verde, no se olvidó de fortalecer su propio cuerpo. Aunque decidió suspender el cultivo inmortal por ahora, Wang Che todavía sabía muy bien que su propia fuerza era la clave para sus planes futuros. Como tal, Wang Che nunca descuidaría su entrenamiento físico. Instintivamente miró a la oruga verde cuando el pensamiento cruzó por su mente. Si tuviera que luchar contra el pequeño ahora, todavía había muchas posibilidades, de que perdiera. Es posible que ni siquiera pueda sobrevivir a un movimiento de cola, y mucho menos a los ataques de mascotas del alma de su clase que tenían niveles de cultivo ligeramente más altos. No se pudo evitar. Después de todo, las bestias del alma eran naturalmente poderosas. Por el contrario, los humanos que no despertaron sus almas marciales y no se cultivaron eran extremadamente débiles. El contrato de vida puede aumentar la fuerza de mi cuerpo y también puede mejorar mi aptitud innata, incluso si no puedo absorber el poder del alma por ahora. Sin embargo, a medida que mi cuerpo se vuelve más poderoso, puedo comenzar a aprender algunas técnicas marciales. Al menos podré defenderme. Wang Che reflexionó por un momento. Antes de que mi alma marcial despierte, mi objetivo para este semestre será cultivar tanto a la oruga verde como a mí. Por supuesto, en este momento, no sería inteligente apuntar a técnicas marciales demasiado poderosas. Lo básico era más que suficiente. Después de eso, Wang Che fue a darse una ducha, donde también lavó la oruga verde. Mientras sus manos se pusieron a trabajar, Wang Che comenzó a pensar en cómo podría permitir que la oruga verde cultivara el solar moraki. El nombre del movimiento proviene de una caricatura que le resultaba familiar. Debido a su tiempo en la Tierra, Wang Che tenía bastante conocimiento en estos asuntos. De hecho, sólo había usado este nombre porque encajaba bien con las historias que le contaba a la oruga verde. Sin saberlo, el llamado solar moraki era una técnica que manipulaba la energía. En su forma más pura, era una forma de manifestar energía. Por lo general, cuando uno lograba cultivarse hacia un determinado reino, entraba en contacto con él. Por ejemplo, un cultivador inmortal podría utilizar esta técnica para manifestar su verdadera esencia en el mundo exterior. Luego, al hacerlo, a su vez podrían cultivar muchos hechizos y habilidades poderosos. De hecho, la mayoría de los cultivadores del reino de refinamiento de Ki en la última etapa eventualmente terminan aprendiendo solar moraki, de una forma u otra. Después de todo, no era una técnica difícil de ninguna manera. Este mundo también permite la manifestación del poder del alma. Después de que las mascotas del alma alcancen 100 años de cultivo, entrarán en contacto con el solar moraki. Hay muchas habilidades del alma poderosas con atributos particulares que requerirán que las mascotas del alma tengan control sobre la liberación del poder del alma en sus cuerpos. De lo contrario, no podrán aprenderlo de forma eficaz. Sin embargo, además de la manifestación de energía, solar moraki también es una técnica que se puede utilizar para controlar la energía. Mediante el uso de energía de alta intensidad, esta técnica puede integrarse al cuerpo para aumentar sus defensas. Es similar a como un cultivador usaría la protección de la energía astral aunque era una técnica ordinaria, su solar moraki era muy práctica. Le convenía a la oruga verde, que no podía simplemente aprender habilidades avanzadas. En este mundo, las mascotas del alma con un cultivo del poder del alma de 100 años o más son capaces de controlar el poder del alma dentro de sus cuerpos y manifestarlo, la oruga verde ahora solo tiene alrededor de 53 años. Incluso después de 7 días, solo tendrá un cultivo del poder del alma de 70 años como máximo. Entonces seguirá siendo todo un desafío aprenderlo, desde cualquier punto de vista, se consideraba que las mascotas del alma con un cultivo del poder del alma de 100 años o más tenían un poder destructivo increíble. Si quiero que el pequeño cultive su solar moraki, primero debe controlar el poder del alma dentro de su propio cuerpo y aprender a circularlo mejor, necesitaremos un método especial para aprender esta técnica con anticipación. Wang Che miró fijamente la oruga verde. Al sentir su mirada, la oruga verde también lo miró. En los próximos días, tendrás que aprender a usar su solar moraki, le dijo Wang Che en tono serio. La oruga verde asintió. Mantuvo en mente las palabras de Wang Che. Luego, lo miró expectante mientras Wang Che sacaba un papel de dibujo. En él, dibujó una oruga verde, antes de añadir una nebulosa en el cuerpo de la oruga verde. Este es el poder del alma en tu cuerpo, que necesitarás controlar. Wang Che siguió dibujando. Esta vez, mostró un alma fluyendo desde el cuerpo de la oruga verde, envolviéndola. En su dibujo, la oruga parecía estar cubierta por una capa de llamas, que parecían extremadamente frías. Wang Che también coloreó con un brillo parecido a una llama que rodeaba el cuerpo de la oruga verde, haciendo que pareciera que llevaba una armadura. Aplaude, aplaude, aplaude. La oruga verde golpeó su cola contra el suelo, claramente excitándose. Creo que también se ve genial. La mirada de regocijo en sus ojos parecía decir, quiero aprender esto. Probémoslo entonces. Wang Che simplemente explicó el proceso. No esperaba que el pequeño lo aprendiera al primer intento. Mientras tanto, la oruga verde asintió y se preparó. Contuvo la respiración mientras su cuerpo se doblaba, contraía, enderezaba y rebotaba y sin embargo, la oruga aún no pudo manifestar el poder de su alma. Aunque podía hacer que el poder del alma circulara dentro de su cuerpo, no podía liberarlo directamente. Wang Che no supo cómo reaccionar cuando vio esto. Sabía que aprender esa técnica no sería un paseo por el parque. Después de pensarlo un poco, Wang Che gritó, espera. La oruga verde se detuvo inmediatamente y lo miró confundida. No puedes hacer eso. Wang Che tosió y miró hacia afuera. Vivía en el sexto piso, rodeado de muchos árboles de nube. Arriba, la luz de las estrellas brillaba en el cielo nocturno. Como si lo reflejaran, las ramas y hojas de los árboles de nube que se encontraban debajo también emitían luz blanca, como luciérnagas. La escena fue absolutamente impresionante. Señalando un trozo de madera de nube de Tung no muy lejos, Wang Che instruyó. Escupe seda a la madera de nube de afuera. Aunque no entendió lo que quería decir con eso, la oruga verde siguió obedientemente a Wang Che hasta la ventana. Mientras escupe seda, siente cómo fluye el poder del alma. Luego, intenta comprender cómo se usa junto con tu habilidad del alma. Es pitrea. La oruga verde asintió con la cabeza. Después de un momento, abrió un poco la boca y escupió un hilo de seda plateado. El poder del alma comenzó a fluctuar en su cuerpo. Wang Che entrecerró los ojos mientras miraba al pequeño. Las habilidades del alma utilizaron el poder del alma. Eran técnicas poderosas creadas a través de las diversas características físicas de diferentes mascotas del alma. Lo mismo ocurrió con la habilidad del alma es pitrea. Como tal, los hilos que se estaban escupiendo actualmente contenían una cierta cantidad de fluctuación del poder del alma. Al mismo tiempo, también tenían los poderes de atributos propios de la oruga verde. Después de escupirlo, no sueltes el hilo. Wang Che le dijo rápidamente a la oruga verde. El usuario de la habilidad de pitrea azul tendría un alto grado de control sobre cómo se forman los hilos a medida que se escupen. Sin embargo, después de cortar la conexión, serían mucho más difíciles de controlar. La oruga verde no entendió las palabras de Wang Che. Muerde el hilo con la boca. Wang Che rápidamente instruyó. Al escuchar esto, la oruga verde inmediatamente hizo lo que le dijo. Muy bien. Ahora, intenta absorber los hilos y sentir el poder del alma en tu interior, continuó Wang Che. Siguiendo sus instrucciones una vez más, la oruga verde abrió la boca e inhaló. Los hilos escúpidos fueron instantáneamente succionados hacia la boca de la oruga verde como fideos mojados. ¿Cómo te sientes? Preguntó Wang Che. ¿Entiendes ahora cómo manifestar el poder de tu alma? La oruga verde miró fijamente a Wang Che durante un rato. Eructar. Después de dejar escapar un fuerte eructo, continuó mirando a Wang Che con una expresión incómoda. Oh genial, no entendió nada. Otra vez, dijo Wang Che. Después de escupir los hilos, recuerda no cortarlos. Una vez que asegures su agarre en la distante nube de madera de Tum, intenta balancearte. La oruga verde, aparentemente desconcertada por las instrucciones de Wang Che, silbó en señal de protesta. Como si dijera. Soy solo una oruga verde. Parece que puedo volar. Me estás poniendo las cosas difíciles. ¿Cómo lo sabrías si ni siquiera lo intentas? Wang Che lo animó, como si leyera su mente. Mira las hermosas estrellas arriba. ¿No quieres intentar volar hasta ellos? La oruga verde levantó su cabeza hacia el cielo nocturno lleno de estrellas. Fue absolutamente impresionante, como la escena de un cuadro. Comenzó a sentirse motivado. Sin perder un momento, la oruga verde se acercó al alféizar de la ventana y escupió un grueso hilo plateado hacia la copa del árbol de Tum. Debido a las galletas de hojas que Wang Che le había estado alimentando durante los últimos días, el nivel de poder de la habilidad del alma Speed Tread de la oruga verde se había vuelto mucho más fuerte. Ahora era aún más duro y pegajoso. Banco de iglesia. En una fracción de segundo, el hilo se adhirió a una rama que sobresalía en la cima del árbol de Tum. La línea era tan recta y rígida como un poste eléctrico. Sintiendo la conexión, la oruga verde saltó al alféizar de la ventana. Sin embargo, después de mirar hacia abajo, inmediatamente saltó hacia la habitación. ¿A qué le temes? Wang Che no estaba seguro de cómo reaccionar. Cuando usaste tu cola para atacar a esa bestia cuca, solo tenías la mitad de tu altura actual. No fue una exageración en absoluto. Cuando la oruga verde luchó contra la bestia cuca, rebotó hasta unos tres pisos de altura usando su cola. En ese momento, parecía completamente intrépido. Bajo las órdenes de Wang Che, podría incluso lanzar ataques con su cola. ¿De qué tienes miedo ahora? Silbido. 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 Ese era un asunto completamente diferente. Este era el sexto piso. Era demasiado alto. ¿Qué ocurre? Después de pensarlo por un momento, Wang Che se acercó. Sin decir palabra, cogió la oruga verde y la arrojó por la ventana. Parece que tendré que ayudarte, murmuró. Naturalmente, la oruga verde quedó atónita. Cuando finalmente despertó, todo su cuerpo comenzó a balancearse en el aire debido al pánico. Sabiendo que su cuerpo iba a caer al suelo como una roca si no hacía nada, la oruga verde dejó escapar un silbido ansioso. En ese momento de pánico, decidió morder el hilo y se arrastró hacia él. En ese momento, los hilos extremadamente duraderos estallaron con fuerza elástica, haciendo que el cuerpo de la oruga verde se sacudiera hacia arriba. Como si lo hubieran lanzado con una onda, de repente dejó de moverse. La oruga verde ahora flotaba en el aire. Cuando miró hacia el cielo, sintió como si volara cada vez más cerca de las estrellas. SSS, la oruga verde dejó escapar un largo grito. Sin embargo, justo cuando el hilo alcanzó su punto más alto, instantáneamente volvió a bajar. Luego, se repitió el mismo proceso, haciendo que la oruga verde rebotara hacia arriba y hacia abajo repetidamente. Finalmente, logró aterrizar en la cima de la nube de madera de Tun. Mientras se equilibraba, la oruga volvió a mirar el cielo estrellado, que esta vez se sintió algo diferente. Wang Che asintió levemente al ver esto. Mira, no te dije que era posible. Después de un momento. Muy bien, pequeña, solo repite lo que hiciste antes. Regresar. Los gritos de Wang Che despertaron inmediatamente a la oruga verde, que había quedado hipnotizada por el hermoso paisaje de arriba. Se giró para mirarlo con expresión molesta. Si no regresas aquí ahora, mañana no habrá más bocadillos para ti, dijo Wang Che. Al escuchar esto, la oruga inmediatamente escupió una cuerda que se pegó al alféizar de la ventana. Luego, mordiendo los hilos, saltó y voló hacia la ventana como Spiderman. Golpe. Sin embargo, en lugar de aterrizar en la habitación, la oruga verde se estrelló contra la pared debajo de la ventana. Estaba aplanado hasta darle una forma larga y carnosa. Wang Che se quedó sin palabras cuando vio esto. Debido a su falta de competencia y dominio de la habilidad, el pequeño todavía no podía controlar bien su fuerza. Además de eso, la ventana, a diferencia de la madera de nube de Tum, era demasiado pequeña como objetivo. Como tal, Wang Che no tuvo más remedio que alcanzar la cuerda y levantar al pequeño. Cuando finalmente fue arrastrada a la habitación, pudo ver que había una marca roja deslumbrante en la cabeza de la oruga. Deberías practicar más. ¿Cómo se siente volar? SSS. La oruga verde asintió repetidamente. No podía negar que realmente se había sentido maravilloso. Era una sensación completamente diferente a cuando rebotó solo con su cola. Al utilizar los hilos como soporte, la oruga verde logró cubrir una distancia mucho mayor y, a su vez, disfrutó de más tiempo en el aire. Hasta cierto punto, tenía ganas de volar. Muy bien. Ahora que estás empezando a controlar el poder de tu alma, ¿sientes algún cambio? Preguntó Wang Che. La oruga verde no respondió. En cambio, simplemente permaneció en su lugar y comenzó a concentrarse en el flujo del poder del alma dentro de su cuerpo. La técnica especial de enhebrado anterior le había hecho darse cuenta de algo. Poco a poco, un leve indicio de poder del alma emergió de la oruga verde. Sin embargo, la materia parecida al humo solo apareció por un instante, antes de disiparse rápidamente. Los ojos de Wang Che se iluminaron cuando vio esto. Nada mal. Parece que ya puedes controlar la liberación del poder de tu alma. Aunque no dura mucho, ya has dado el primer paso. Mientras continúes entrenando así, tarde o temprano deberías poder comprenderlo. El poder del alma que manifestaba tenía que estar densamente concentrado y permanecer adherido al cuerpo. De lo contrario, no podría aumentar la fuerza de la oruga verde. Al comprobarlo, Wang Che había encontrado una habilidad del alma llamada Arden. Era una habilidad del alma de 10 años que muchas mascotas del alma tipo roca de montaña conocían. Este tipo de habilidad del alma podría usarse para controlar el poder del alma y condensarlo dentro del cuerpo. Como resultado, la defensa de la mascota del alma mejoraría enormemente. Sin embargo, era bastante diferente a simplemente liberar el poder del alma. Con esta habilidad del alma, el poder del alma manifestado estaría muy concentrado ya que envuelve el cuerpo del usuario, haciéndolo parecer una capa de armadura. Además de proporcionar un impulso en la defensa, Arden aumentaría la fuerza y la velocidad del ataque. No conectes el poder de tu alma con todo tu cuerpo todavía, instruyó Wang Che. Pruébalo primero con una sola parte, como tu cola. Esta vez la oruga verde entendió sus palabras muy rápidamente. Esto se debió a que entendió que la otra habilidad que aprendió, el Rumbling Tile Stricke, implicaba controlar el poder del alma dentro del cuerpo antes de reunirlo en la cola. Luego, al formar una postura que hace circular el poder del alma, el cuerpo de la oruga verde estallaría con un poder inmenso. Arden, sin embargo, requirió la reunión del poder del alma externo al cuerpo. Naturalmente, eran cosas completamente diferentes. Sin embargo, tenían algo en común. Después de un momento, la oruga verde comenzó a liberar el poder de su alma y lo concentró todo en su cola. De hecho, era mucho más fácil ahora que se centraban en volver una sola parte del cuerpo. Sin embargo, era evidente que el poder del alma reunido aún no estaba lo suficientemente condensado. Después de unos segundos, se apagó y se disipó rápidamente. Además de eso, todavía no era posible que la oruga verde controlara demasiado poder del alma, lo que significa que la habilidad no aumentaría mucho su fuerza. Aún así, estaban en el camino correcto. A pesar de no poder dominar la habilidad, la oruga verde estaba emocionada. Todo fue muy intrigante. Cada vez que el pequeño usaba el Rumbling Tile Stricke, su cola emitía un tenue brillo debido a la condensación del poder del alma en el cuerpo. Ahora, cuando el poder del alma se manifestaba y se envolvía alrededor de la cola, parecía como si estuviera cubierta por una capa de débiles llamas, haciéndola aún más deslumbrante. Fue bastante desafortunado que la oruga verde no hubiera podido usar el golpe de cola retumbante al mismo tiempo, ya que era bastante curioso ver cómo se vería la cola cuando se combinaran las dos habilidades del alma. Aunque no sería muy poderoso en este momento, definitivamente sería más rápido y luciría aún más genial. Al ver esto, Wanche se sintió algo aliviado. Aunque la oruga verde todavía era principiante, había logrado captar este concepto. Sin embargo, para ver resultados más consistentes y mejores, habría que entrenar más. Mientras siguiera su curso actual, la oruga verde podría aprender los conceptos básicos del Sun Armoraqui en una semana. Así, Wanche y el pequeño se apegaron al entrenamiento básico en la escuela durante el día. Por la noche, entrenarían para usar el Sun Armoraqui. Esta y siete días después y pasaron siete días muy rápido. El intenso entrenamiento empezaba a volverse repetitivo. Para Wanche, fue como si nada hubiera pasado en esos siete días. Los años que había pasado cultivando en el pasado eran mucho más aburridos. Los niños, sin embargo, especialmente aquellos que van a la escuela durante el día, preferirían pasar su tiempo libre jugando y descansando. No había mucha gente de la clase de Wanche que estuviera dispuesta a unirse al club para batallas de bestias del alma y entrenamiento adicional después de la escuela. En cambio, era más probable que los estudiantes estuvieran interesados en la copa de la iluminación. Después de todo, sabían de lo que eran capaces. Club de batalla Tianyue. Desde el inicio del período escolar, su membresía había comenzado a aumentar exponencialmente. Tal como esperaba Yuan Xiaole, la participación de Wanche efectivamente contribuyó a este aumento, especialmente cuando se trataba de miembros del sexo opuesto. Sin embargo, todos los estudiantes que se unieron tenían el mismo objetivo al final. Debía ganar algo de fuerza antes de la copa de la ilustración. Naturalmente, el club tuvo que librar innumerables batallas todos los días. Sería casi imposible verlos a todos. Son todos un grupo de donnadíes que luchan entre sí, comentó con arrogancia Yuan Xiaole mientras miraba los partidos en la arena de abajo. Aparte del hermano Che, no hay nadie más que pueda luchar adecuadamente. Parece que solo el hermano Che y yo podremos avanzar a la final y ¿estás de acuerdo, bestia cuca? La bestia cuca. La bestia cuca que había crecido un poco comenzó a frotarse el pecho. Muy bien, como se esperaba de mi alma mascota, Yuan Xiaole. Mientras Yuan Xiaole continuaba mirando alrededor del club, algo llamó su atención. Sin perder un momento, bajó rápidamente desde el segundo piso. Hermano Che. Yuan Xiaole se acercó alegremente a la persona que vio. La competencia es mañana. ¿No vas a descansar primero? Era Yuan Che. Me pagan un salario, así que tengo que ser responsable de mi trabajo. Yuan Che le sonrió a su compañero de escuela. Todavía tendré que venir aquí todos los días. Ja. Agitando la mano, Yuan Xiaole comenzó a hablar. No lo negaré. Usar tu nombre es realmente muy útil. Nuestro club Tianyue tiene más estudiantes este semestre que cualquier otro año. Ya estamos cosechando los beneficios, así que realmente no importa si apareces o no. Mientras hablaba, Yuan Xiaole echó un vistazo furtivo a la oruga verde detrás de Yuan Che. Era mucho más grande que antes. A estas alturas, su base de cultivo del poder del alma debe haber alcanzado unos 70 años. Yuan Xiaole se frotó la barbilla y comenzó a pensar, mientras miraba la oruga verde que tenía la boca cubierta con polvo negro por comer bocadillos. En los últimos 7 días, su propia bestia Cuca se había vuelto mucho más fuerte. También logró aprender una habilidad del alma. Si lo que su padre y el profesor Ian habían dicho el otro día era cierto, la oruga verde no era una criatura común y corriente. Sin embargo, ahora y como mínimo, debería tener un 50% de posibilidades, ¿verdad? No importa cuán poderosa sea esta oruga verde, solo puede aprender una habilidad del alma. Además de eso, es una habilidad del alma no ofensiva como es Pitreat Yuan Xiaole reflexionó. Sin embargo, el nivel de cultivo del poder del alma de esta oruga verde realmente está creciendo a un ritmo aterrador. Por cierto, hermano Che, ¿conoces a alguien que parezca que va a ser un problema en la copa de la iluminación? Yuan Xiaole sonrió y preguntó. No estoy seguro, no presté mucha atención a los demás participantes. Yuan Xiaole sacudió la cabeza y respondió a medias. Después de todo, él y su alma mascota habían estado entrenando duro durante la semana pasada. De hecho, la oruga verde solo tuvo tiempo de comer bocadillos mientras se dirigían al club de batalla. Aunque Yuan Xiaole solo pudo inventar unos cientos de palabras y agregar algunas imágenes a los cuentos de hadas que le contó al pequeño, eso no detuvo en absoluto su vívida imaginación. Dado que incluso la oruga verde se sumergió en su entrenamiento para volverse más fuerte, naturalmente no tuvo tiempo para preocuparse por con quién se enfrentaría en la competencia. Aunque no creo que encuentres allí a nadie más problemático que yo, añadió Yuan Che. Después de permanecer en silencio por un momento, Yuan Xiaole respondió rápidamente. Está bien. De todos modos, solo hay dos o tres estudiantes con mascotas del alma extremadamente raras en las otras dos escuelas secundarias. Puede que sean poderosos, pero la copa de la iluminación es incluso menos desafiante que un torneo para novatos. Sus raras mascotas del alma probablemente tampoco tendrán edades altas de cultivo del poder del alma, por lo que la diferencia en la fuerza no será demasiado ridícula. Sin embargo, una cosa es segura. Lin Xi de tu clase es realmente fuerte. Yuan Xiaole lo contempló por un momento antes de decir. Aparentemente, escuché que Lin Xi se unió a un club. ¿Sabes qué club es? Yuan Chen negó con la cabeza. Es uno de los mejores clubes de maestros de almas por contrato en la zona de guerra del este, el Blazing Sun Club. La persona que fundó este club es el rey celestial titulado de la zona de guerra del este, el rey celestial del sol ardiente. Yuan Xiaole comenzó a suspirar y continuó. Mi padre solo se enteró de esto en sus círculos sociales. Después de todo, el Blazing Sun Club ni siquiera está en Ski Art City. Está ubicado en Glory Capital del continente West Peaki, además, los estudiantes de tercer año ni siquiera son su grupo demográfico objetivo. Lo más probable es que termine siendo campeona de la Copa de la Ilustración. Tú y yo podemos llegar al top 5 o lo que sea, supongo. Tan pronto como Yuan Xiaole terminó de hablar, la bestia Cuca inmediatamente comenzó a golpearse el pecho. Parece estar preguntando, ¿cómo es que no dijiste esto antes? Yuan Xiaole volvió su atención a Yuan Xiaole. Como supiste y tos, tos, solo estaba fanfarroneando antes, pero esta vez digo la verdad y Yuan Xiaole tosió rápidamente para dejar de hablar. Yuan Xiaole de repente sonrió cuando escuchó esto. Luego, él y Yuan Xiaole dieron un paseo por el club antes de finalmente regresar a casa. Después de descansar y recuperar energías esa noche, Yuan Xiaole se dirigió al lugar de la competencia temprano al día siguiente. Estadio Skye Art. Aunque era solo una competencia introductoria a pequeña escala que se limitaba a Skye Art City, todavía había una gran audiencia reunida para verla. La competencia duraría tres días, lo que significaba que incluso los estudiantes de primaria y secundaria tendrían que tomarse tres días libres de clases. Al mismo tiempo, las otras ciudades del continente Westpear también celebrarían la Copa de la Iluminación en los respectivos estadios de su ciudad. Esta fue una iniciativa para alentar a los estudiantes de tercer año y otros niños más pequeños a entrenar bien a sus mascotas del alma. Yuan Xiaole, sin embargo, solo tenía los ojos puestos en ser el campeón. Francamente, hubo demasiados beneficios al quedar primero en la competencia. 100.000 dólares como recompensa, además de comida, medicinas y dispositivos para el alma y lo más importante es que Yuan Xiaole esperaba explorar y entrenar en el área fuera de la zona de guerra. ¿Qué había más allá de la zona de guerra? Yuan Xiaole no sabía la respuesta a esa pregunta. Parecía que había muy poca información sobre las zonas de guerra en todo el conocimiento que poseía actualmente. Lo único con lo que asociaba las zonas de guerra era la palabra peligro. No sabía nada más sobre ellos. Después de un tiempo, Yuan Xiaole y su alma mascota finalmente llegaron al estadio. Estaba lleno de gente, pero afortunadamente había muchas señales en el camino que ayudaban a orientarlos. Como ya había completado el proceso de registro unos días antes, Yuan Xiaole, junto con los demás participantes, solo necesitaban averiguar la ubicación y el número de sus partidos. Rápidamente encendió el teléfono e hizo clic en la aplicación Sulped del continente Westpeak. Después de seleccionar la copa de la iluminación de Skiart City, Yuan Xiaole ingresó su nombre y número de tarjeta de identidad y se apuntó con la cámara a sí mismo. Hubo una serie de procedimientos de seguridad generales por los que tuvo que pasar, como reconocimiento facial y ocular, verificación de huellas dactilares, etc. Al final, aparecieron algunas palabras en la pantalla. Registrar la información del participante. Emparejamiento en progreso, tu área de competencia es el área J etapa 8, concursante número 23. Aún falta una hora para que comience el partido. Por favor, muéstrame tu código QR antes del partido. ¿Eh? ¿J823? Yuan Xiaole pensó, y sintió que este número no era tan malo. Después de entrar al estadio, Yuan Xiaole se dirigió directamente a la sala de espera. También había muchos otros participantes sentados allí, como estaba en el tercer piso, podían ver la competencia en el área J con una buena vista. Mientras intentaba ver por sí mismo la competencia en curso, Yuan Xiaole se dio cuenta de que ambos participantes que peleaban en la arena eran sus compañeros de clase. No fue una gran coincidencia, ya que sabía que iban a participar de todos modos. En menos de 5 minutos, uno de ellos quedó eliminado de la competición y el otro avanzó a una fase superior. El que fue eliminado luchó contra su compañero de clase que tenía una joven águila emplumada como su alma mascota voladora. Con la capacidad de volar, derrotar a un Sharp Touch Book que ni siquiera había aprendido una habilidad del alma fue un trabajo fácil para el águila emplumada. Se podría decir que tuvo la ventaja desde el principio. Con solo una inmersión, logró casi matar al insecto. Además de eso, su nivel de cultivo también parecía ser ligeramente mayor. Incluso si hubiera sido una rara mascota del alma frente al águila antes, todavía sería bastante difícil luchar contra un oponente que puede volar, y mucho menos una mascota del alma normal como el Sharp Touch Book. Son tan débiles. No parece haber muchas mascotas de almas raras aquí hoy. Vi bastantes participantes poderosos en las otras zonas. Son todos de la zona Z, ¿verdad? De alguna manera los recuerdo de cuando entré para concertar una cita. Uno de ellos tiene una mascota del alma extremadamente rara, el Cuco del Viento. Es la forma evolucionada final del pájaro Cuco cuando alcanza los 60 años de cultivo del poder del alma. Solo ha pasado una semana desde que comenzaron las clases y, sin embargo, ya logró entrenar a una mascota del alma ordinaria como el pájaro Cuco en su evolución final con 60 años de base de cultivo, eso es demasiado dominado, sin embargo, ese es el alcance del potencial del Winkucoro. Aunque ha evolucionado bastante rápido, parece haber llegado a su límite. Esta vez solo tendrá un desempeño sobresaliente en la Copa de la Iluminación. Será inútil cuando se celebre la Copa Nueva Estrella de las Tres Ciudades durante la ceremonia de graduación, y más aún en el futuro. Eso no es nada. Mis amigos de First High me contaron que alguien logró criar una oruga verde de hasta 50 años justo cuando empezaban las clases. Maldición. Impresionante. Es un tonto. Incluso después de dedicar tanto esfuerzo a elevar la oruga verde a 50 años, con su débil fuerza de combate, todavía será derrotada instantáneamente y admito que no fue tarea fácil y seguían parloteos ruidosos provenientes de todas direcciones. Finalmente, la gente en la sala de espera dirigió sus miradas hacia la oruga verde que se arrastraba junto a Wang Che. Aunque notó que los estaban mirando, Wang Che simplemente ignoró a los participantes y miró la hora. Ya era hora de que subiera al escenario. Después de sonreír amablemente a los concursantes que conversaban, se dirigió a la arena. El lugar de competencia del Enlittenment Club se parecía bastante al escenario de batalla del Tianyue Club. Mientras tanto, en las gradas alrededor de la zona J, dos figuras con gafas de sol y máscara se acercaron silenciosamente. Esposo, vinimos a ver su competencia sin que nuestro hijo lo supiera. ¿Se enojará si se entera? No, creo que hay algo especial en esa oruga verde. Por muy débil que sea, nuestro hijo no será eliminado en la primera ronda. Todavía podremos animarlo. Eso tiene sentido. Entonces, ¿por qué seguimos usando gafas de sol y mascarillas? No es que tenga miedo de que el pequeño Che descubra que estamos aquí. Después de todo, el sol brilla demasiado y me ciega a los ojos. Y mirar. El pequeño Che sube al escenario ahora. Ahí está su primer oponente. Oye, 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 reconozco esta mascota del alma. Parece una flor de campana. Ve y Flower, milímetros, déjame comprobarlo. Es una mascota del alma tipo hierba. Dado que los insectos comen flores y pasto, creo que la oruga verde debería poder vencer a la campanilla con facilidad. Este partido está sellado. El padre Juan y la madre Juan murmuraron para sí mismos. En ese momento, incapaz de contenerse más, interrumpió un estudiante de segundo año que había escuchado toda la conversación. Tío y tía, Ve y Flower es una mascota del alma con un valor potencial de especie de 150. Es mucho más alto que el de la oruga verde. Mirando esta Ve y Flower en la arena ahora, el poder de su alma parece tener cerca de 40 años. Además de eso, su fuerza, velocidad y físico también parecen muy completos. Más tarde verás que cuando sea atacado emitirá un sonido de flor. Es una característica natural que le permite dispersar diversas larvas. Será imposible que una oruga verde pueda contener una flor de campana. Al escuchar esto, el padre Juan y la madre Juan comenzaron a sentirse un poco avergonzados. En ese momento comenzó el siguiente partido. En el escenario. Juan Che llevó la oruga verde a la arena y mantuvo sus ojos en sus oponentes. Flor de campana. Jeje, guapo, la mascota de tu alma es una oruga verde. Es gordo y regordete, pero muy lindo. Su oponente era una chica linda y de aspecto pequeño. Juan Che sonrió y asintió con la cabeza. ¿Entonces? Todos los concursantes, por favor tomen sus posiciones, anunció el árbitro en el medio entre toses. Justo cuando el partido estaba a punto de comenzar, la chica de repente dijo. Admitiré la derrota si me das tus datos de contacto. El árbitro casi se cae al escuchar esto. ¿Maldijo en su corazón? Eso no servirá. Juan Che sacudió la cabeza y respondió solemnemente. ¿Por qué? ¿No soy lo suficientemente lindo para ti? La chica hizo un puchero y preguntó. Te dejaré ganar. Puedes dejarme ganar si quieres, pero no puedo darte mis datos de contacto. Maldita sea, eres un descarado. La chica, claramente desconcertada por las palabras de Juan Che, continuó divagando. ¿Quieres ganar, pero no ofrecerás nada a cambio? ¿Cómo eso tiene sentido? No se puede evitar. Tu ternura no es rival para mi apariencia, respondió Juan Che sin rodeos. Esta novela llega gracias a SQ Novelas Ligeras, si te gusta, dale like, comparte y suscríbete. Mierda. La niña se enfureció instantáneamente cuando escuchó eso. Estas palabras fueron demasiado insultantes. Comenzar. Ordenó el árbitro. A por ello. Juan Che instruyó con calma. Tan pronto como terminó de hablar, la oruga verde salió corriendo a una velocidad increíble. En un abrir y cerrar de ojos, llegó frente a Bellflower. La oruga verde, que medía casi 80 centímetros de largo, parecía bastante robusta. En comparación, la Bellflower de 40 o 50 centímetros de altura era insignificante. Sin perder un momento, la oruga verde rápidamente se envolvió alrededor de la flor campana como un dragón enroscado, como si ya hubiera planeado este movimiento. Luego, después de estabilizarse, la oruga giró su cuerpo para expulsar a Bellflower del escenario de competencia. Aterrizó en el suelo muy lejos de donde se encontraba anteriormente. Todo el proceso tomó solo unos segundos. Tan rápido. El juez que miraba exclamó. Incluso la linda chica todavía estaba congelada en su lugar, incapaz de reaccionar. Después de unos segundos de silencio, el árbitro miró a Juan Che y anunció lentamente. Etapa 8, victoria número 23. Al escuchar esto, Juan Che estiró los brazos perezosamente y saludó a la oruga verde antes de bajar al escenario. ¿Lo que pasó? La niña, que acababa de despertarse de golpe, empezó a temblar violentamente. ¿Cómo se movió tan rápido la oruga verde hace un momento? Medía 80 centímetros de largo. ¿Podría ser que la oruga verde tenga un cultivo del poder del alma de más de 70 años? No, incluso si lo hiciera, todavía no podría ser tan rápido. Al igual que la niña, la velocidad absurda también había tomado por sorpresa a la mayoría de la audiencia. Continuó devanándose los sesos en busca de una respuesta mientras bajaba del escenario. Mientras tanto, en el mirador. Nuestro hijo es increíble. El padre Juan se rió y exclamó. Mira, te dije que esta oruga verde es increíble. Mierda. ¿Es este tipo la persona despiadada de First High que crió su oruga verde hasta los 50 años? El estudiante de segundo año al lado del padre Juan también quedó atónito. No es de extrañar y no es de extrañar que esta oruga verde sea tan fuerte. Ya debe tener 70 años de cultivo y la diferencia en el cultivo del poder del alma es de más de 30 años, por lo que no es de extrañar que la flor campana no pudiera reaccionar a tiempo y pero esta velocidad y vamos, veamos el próximo partido. Hay al menos 3 partidos el primer día, por lo que todavía quedan 2 más después de este. Veamos en qué etapa es y la madre Juan arrastró al padre Juan fuera de las gradas, dejando atrás al confundido estudiante. En ese momento, Juan Che acababa de bajar del escenario y se sentía indiferente. Después de todo, su victoria era inevitable. Como si de repente recordara algo, Juan Che sacó su teléfono y abrió el grupo de chat de la clase. Inmediatamente se pudo ver una multitud de lamentos. Derrotado en mi primera batalla, asesinado por una joven águila emplumada. Gané. Jeje. Son todos muy fuertes. Mi cotón ni casi pierde. Aunque es solo la primera ronda, la mayoría de los concursantes ya tienen un cultivo del poder del alma de 30 años o más. En realidad no es tan malo. Sin embargo, hay un firme o con un cultivo de poder del alma de más de 60 años en la zona H. Es prácticamente un baño de sangre allí, con nuestro gran grupo de mascotas del alma tipo hierba enfrentándose a él. Basura, Cloud Capesnake de la diosa She ya tiene casi 80 años de cultivo del poder del alma. Cuando vio este mensaje, Juan Che comenzó a negar con la cabeza en silencio. Esta Cloud Capesnake era de hecho una mascota del alma extremadamente preciosa. Su tasa de crecimiento fue increíblemente rápida. Durante los últimos 7 días, la oruga verde había estado comiendo hojas de leche de abedul lunar, que eran un grado más altas que las hojas de leche de abedul blanco que normalmente tenía. Incluso con su nueva dieta y la habilidad de Astor y Gin, todavía no pudo alcanzar la velocidad de cultivo de Cloud Capesnake. Después de cerrar el grupo de chat, Juan Che decidió descansar un rato antes de salir nuevamente. Seguía siendo la zona J, pero esta vez en la etapa 1. El oponente esta vez fue bastante interesante. Era una bestia de Roca Triangular. Roca Triangular, una mascota del alma tipo Roca Montañosa. Su defensa incomparable lo ha convertido en la pesadilla de todas las mascotas del alma jóvenes. En las primeras etapas, especialmente cuando las mascotas del alma aún no habían aprendido una sola habilidad del alma, sería muy difícil causarle un daño significativo con solo ataques convencionales. Aunque el sol brillaba intensamente, el interior del gimnasio se mantenía fresco y ventoso. En la zona J, etapa 1. Juan Che caminó hasta la arena con la Oruga Verde. Oye, niño Oruga Verde, te conozco. Tu nombre es Juan Che. El oponente gritó inmediatamente antes de que el árbitro pudiera hablar. Me siento honrado, respondió Juan Che. La Roca Triangular tenía una apariencia bastante sólida. Como sugiere su nombre, el cuerpo de esta mascota del alma estaba hecho de tres rocas marrones dispuestas en forma de triángulos. Sus dos ojos sobresalían de cada una de las rocas en la parte superior del triángulo, mientras que la boca estaba fijada a la roca inferior. Además de eso, las rocas que componían su cuerpo no eran angulares, sino redondas. Cuando se juntan, esta bestia del alma realmente parece un triángulo tridimensional de gran tamaño. Sin embargo, desde un lado, parecía más bien un bloque de piedra de decenas de centímetros de espesor. Sin embargo, con sólo un vistazo, se podría decir que era extremadamente resistente y, hasta cierto punto, indestructible. Con un cultivo del poder del alma de aproximadamente 45 años también, la Roca Triangular del oponente fue nada menos que impresionante. Después de todo, a pesar de ser sólo una mascota del alma normal, la defensa de la Roca Triangular fue especialmente sobresaliente. Vas a perder este partido. El oponente proclamó burlonamente. Una mascota del alma como una oruga verde y incluso con 60 o 70 años de cultivo del poder del alma, todavía es débil. No podrá atravesar la defensa de mi alma mascota. Wanche simplemente asintió y respondió. Estoy de acuerdo contigo. He visto tu último combate, así que ni siquiera pienses en intentar el mismo movimiento en mi Triangular Rock. Dado que la diferencia de tamaño no juega a tu favor esta vez, tu oruga verde no podrá envolverse alrededor de mi Roca Triangular. Su oponente continuó. Sin esperar más, el árbitro echó un vistazo rápido a ambos lados antes de levantar la bandera en su mano. Todos los concursantes, por favor ocupen sus posiciones. Wanche se aclaró la garganta mientras acariciaba la cabeza de la oruga verde. SSS. La oruga verde asintió en respuesta, como si leyera la mente de Wanche. Comenzar. Gritó el árbitro. El oponente reaccionó inmediatamente una vez que la palabra salió de la boca del árbitro. Roca Triangular, suprímela en el suelo. Puede que sea rápido, pero podemos agotar una simple oruga verde hasta la muerte y antes de que pudiera terminar de hablar, las tres grandes rocas se fusionaron perfectamente formando un triángulo y aterrizaron en el suelo con un fuerte ruido sordo. Solo por el sonido, se podía decir cuán asombroso era el peso de esta roca triangular. Cargar. Wanche instruyó con cierta indiferencia. Justo cuando escuchó esta orden, la oruga verde inmediatamente enderezó su cuerpo y se lanzó hacia su oponente. Como una pitón verde gigante, aceleró cada segundo más rápido y se volvió borrosa mientras cargaba hacia adelante. Un asalto frontal. Me temo que no funcionará. Su oponente se rió de Wanche. Se enfrentaba a una roca triangular, una que ya se había estabilizado nada menos que en el escenario. Después de todo, un triángulo era una estructura extremadamente estable. Junto con el peso sustancial de la roca triangular, prácticamente no había otra mascota del alma con el mismo cultivo de poder del alma que pudiera derribarla o incluso moverla. Esto era aún más cierto en las primeras etapas, donde las mascotas del alma no tenían ni una sola habilidad del alma en su haber. Como tal, incluso sin usar ningún ataque de atributo, la roca triangular podría considerarse una de las mascotas del alma más problemáticas a las que enfrentarse en la batalla. Si chocaran de frente a esta manera, ¿no saldría volando la oruga verde por su propia inercia? Muchos espectadores sacudieron la cabeza al pensar en esto. Incluso el árbitro que estaba al lado de los concursantes se sintió algo perplejo. Cargar directamente contra él y no era la oruga simplemente pidiendo y... Todavía. En el momento siguiente. La cabeza de la oruga verde se estrelló contra el centro de las tres rocas triangulares. Auge. Sonaba como si estuvieran moviendo una montaña. La roca triangular inmediatamente dejó escapar un aullido cuando chocó con la oruga verde. Mientras tanto, comenzaron a aparecer grietas en la superficie de las tres rocas que estaban pegadas unas a otras. Después de una pausa dramática, salió volando con el sonido de una explosión. El público solo podía mirar con la boca abierta mientras la roca triangular volaba hacia atrás. Mientras tanto, la oruga verde frotó casualmente con su cola el bulto rojo que se había hinchado en su cabeza. Maldita sea, fue tan duro. Gracias por dejarme ganar, silbó Wang Che mientras saludaba a su oponente. Vamos. La oruga verde lo siguió por el escenario mientras se frotaba la cabeza repetidamente. Etapa 1, no. 23 y victoria. El árbitro que finalmente se había despertado anunció apresuradamente. ¿Cómo podría ser esto? El oponente de Wang Che todavía estaba aturdido en la platir. Esta oruga verde suya aprendió la habilidad del alma cabeza de hierro. Se las arregló para liberar un poder tan tremendo de una colisión ordinaria. ¿Y por qué? ¿Fue por la disparidad en el poder del alma? Wang Che regresó a la sala de espera y miró rápidamente la hora. Ya era mediodía. Había otro partido programado para él por la tarde. Comamos primero, dijo Wang Che. Espera, jefe. ¿Cómo es tan fuerte tu oruga verde? Un concursante en la sala de espera de repente se acercó a él y le preguntó. La roca triangular y Wang Che miró al ansioso concursante y casualmente respondió. Es una mascota del alma formada al combinar tres rocas grandes. Es realmente único. Aunque su defensa es bastante fuerte en sus primeras etapas, la roca triangular, como todas las demás mascotas del alma, no está exenta de debilidades. Mientras apuntes a su centro de gravedad y crees un espacio entre las tres rocas, fácilmente perderá el equilibrio. Entonces podrás enviarlo a volar. Sin embargo, cuando la roca triangular alcance 60 años de cultivo y evolucione hacia la roca dura triangular, esta debilidad desaparecerá. El concursante murmuró, Es así. No está escrito en los libros y después de un segundo, su rostro se iluminó de inmediato cuando dijo emocionado. Gracias hermano mayor, resulta que también tengo un oponente con una mascota del alma de roca triangular en mi próximo partido, se alejó muy animado. SSS. La oruga verde le siseó a Wang Che. Le mentiste. No le mentí, dijo Wang Che mientras se aclaraba la garganta. Mientras tenga suficiente fuerza, podrá lograr el mismo efecto. Vamos a comer primero. La oruga verde puso los ojos en blanco hacia Wang Che. Solo podía mirar con lástima cómo el concursante se dirigía con entusiasmo a su competencia. Técnicamente hablando, Wang Che había estado diciendo la verdad. Sin embargo, había omitido convenientemente la parte sobre el requisito de fuerza. Incluso sin usar su cola, el cabezazo de la oruga verde todavía había tenido un gran impacto, ya que la roca triangular que permanecía inmóvil en el escenario era prácticamente un objetivo vivo. De hecho, Wang Che tenía más miedo de que la oruga verde pudiera romper la roca triangular en pedazos con solo un movimiento de su cola. Eso definitivamente sería problemático si sucediera en una competencia. Como tal, le había ordenado que avanzara. Se instaló un comedor en el gimnasio, donde se proporcionaría comida a los concursantes de forma gratuita. Esto pareció hacer que Wang Che se sintiera muy feliz. Vaya, esta oruga verde es enorme. Tócalo porque no estás evolucionando. Su evolución es la mariposa verde abisal. Personalmente no me gusta cómo se ve. Creo que sería mejor no evolucionar. Una oruga verde tan grande debería poder escupir mucha seda, ¿verdad? Ahora podrás ganar mucho dinero para ti. Después de caminar, Wang Che encontró un lugar para comer en la cafetería mientras la oruga verde disfrutaba de más hojas en el área de suministros para mascotas del alma. También había muchas otras orugas verdes comiendo a su lado. Al contar, Wang Che se dio cuenta de que eran unos 7 u 8. Todos tienen mucha suerte, exclamó. Cualquiera que tuviera una oruga verde definitivamente no la compró de buena gana. Era más probable que nacieran de los huevos de alma gratis distribuidos. Incluso entre los mil participantes presentes hoy, solo había entre 7 y 8 orugas verdes a la vista. Después de masticar las hojas, la oruga verde de Wang Che salió tímidamente del grupo de orugas verdes. Inútil, reprendió Wang Che. Dado que son de la misma especie que tú, deberías intentar llevarte bien con ellos. La oruga verde sintió que algo andaba mal con Wang Che. En respuesta, le escupió una hoja a la cara, como si dijera. No quiero. Adelante, déjate tocar por ellos si quieres. Justo cuando Wang Che estaba a punto de hablar, de repente sonó una voz detrás de ellos. ¿Te importa si tomo asiento aquí? La voz era sutil, pero obviamente pertenecía a una mujer. Cuando Wang Che se dio vuelta para echar un vistazo, fue recibido por una hermosa chica de piel clara y figura elegante. No, respondió Wang Che con firmeza. Sus muchos años de experiencia le indicaron claramente que esta persona no tenía buenas intenciones. Sin embargo, la niña se sentó inmediatamente después de terminar de hablar. Muchas gracias. Entonces no me quedaré con ceremonias, dijo la niña. Al ver esto, la oruga verde siseó, como diciendo. Apártate de mi camino. Ese es mi asiento. Sin mostrar mucha reacción, la niña simplemente sacó dos hojas fragantes del bolsillo de su pecho y se las dio a la oruga verde, diciendo. Cariño, ve allí y come, ¿de acuerdo? Aunque parecía aprensiva al principio, los ojos de la oruga verde se iluminaron inmediatamente cuando percibió el olor de las hojas. Mordió las hojas y corrió hacia un lado obedientemente. Wang Che se quedó completamente sin palabras. ¿Se las había arreglado para sobornarlo así como así? Mientras miraba la espalda de la oruga verde, Wang Che comenzó a pensar, parece que tuvo que intensificar su entrenamiento en el futuro. Si mañana no has perdido en la última ronda, te enfrentarás a mí, dijo la chica. ¿Por qué? Preguntó Wang Che. Porque la copa de la iluminación está patrocinada por Dino Tech y yo soy la sobrina del director ejecutivo de la empresa. Así que definitivamente me encontrarás allí. Wang Che quedó completamente sin palabras. ¿En serio y realmente estaba diciendo eso en voz alta? ¿Entonces? Preguntó mientras se giraba para mirarla. Mi apellido es Lin y Lin Xi es mi hermana. Escuché que ella perdió contigo, reveló. Cuando llegue el momento, te daré una lección. ¿Tienes complejo de hermana? Wang Che provocó, mirándola. Hey de hecho lograste ver el secreto en lo más profundo de mi corazón, dijo con fingida sorpresa. No te pareces en nada a tu hermana, comentó, sacudiendo la cabeza. ¿Qué quieres decir? Ella siguió adelante. Tu hermana es una persona normal, notó mientras la miraba fijamente. Pero tú, no eres normal. Ja ja. La niña se rió en respuesta, pero no estaba enojada. No me crees, ¿verdad? ¿Por qué no haces una prueba? Preguntó Wang Che casualmente. Una prueba de enfermedad mental. Si los resultados son normales, admitiré de buena gana la derrota. ¿Qué hay sobre eso? Claro, respondió la niña mientras se sostenía la barbilla con la mano mientras miraba estrictamente a Wang Che. Quiero ver qué estás haciendo. Él asintió y sonrió cuando comenzó. Llené una bañera con agua. También hay una palangana con una cuchara pequeña. La cuestión es que hay que deshacerse del agua de la bañera. ¿Qué crees que haría una persona normal y? ¿Así de simple? La niña se burló. ¿No puedes simplemente sacar el agua de la bañera con el lavabo? Puedes usar una cuchara si no hay mucha agua. Luego, se volvió hacia Wang Che con aire de suficiencia. Equivocado. Una persona normal simplemente quitaría el tapón del fondo de la bañera, respondió con complacencia. Punto punto punto. Ella quedó atónita durante mucho tiempo. Wang Che se levantó y se fue. Mientras se iba, comentó. ¿Recuerdas que dije que no eres normal? Date prisa y hazte un chequeo en el hospital. Parece que tienes un problema mental grave. Lo pensó durante mucho tiempo antes de contactar con su médico privado. Después de que el médico la escuchó, le explicó. Eje mi señorita, esa no es una pregunta de prueba mental estándar. Fue solo una simple broma y no te pasa nada, pero realmente no deberías haberme preguntado y mierda. Ella se sonrojó y gritó enojada. Poco después comenzó la competición de la tarde. Wang Che se tomó este campeonato a la ligera. Los oponentes en el partido de la tarde eran mucho más elementales y él remató las batallas rápidamente. Basándose únicamente en el cultivo del poder del alma, no importa cuán fuerte fuera una mascota del alma, era fundamentalmente imposible para ellos vencer a su actual Orruga Verde. El primer día, después de tres rondas, más de 800 personas fueron eliminadas y solo quedaron unas 100 personas. El día siguiente fue aún más arduo. El tercer día fue el más intenso. Solo quedaría una docena de personas para competir por el ranking de los 10 primeros. Wang Che estaba conservando su energía. Temprano a la mañana siguiente llegaron al gimnasio. Aunque la mayoría de los participantes fueron eliminados el primer día, el público en el estadio no hizo más que aumentar. Esto se debió a que todos los que habían sido eliminados habían ido al área de espectadores. En el chat grupal de la clase, hubo aún más lamentos y rumores. Maestro Zen. Aquellos que pasaron al segundo día, escriban primero. Quiero ver cuántos de ustedes hay allí. Después de una larga pausa, solo una persona respondió. Luego aparecieron dos más. Maestro Zen. 3. No está mal, sois el mejor grupo de estudiantes a los que he enseñado. Lin Xi, ¿y tú? Lin Xi. 1. Ayer obtuve un pase libre, así que logré llegar al segundo día. Maestro Zen. Muy bien. Bien, ¿qué hay de ti, Wang Che? Wang Che. 1. Maestro Zen. Vaya, la oruga verde llegó a este punto. Eso es impresionante. Si perseveras durante otra ronda hoy, podrás asegurar tu posición entre los 100 primeros. Cuanto mayor sea la clasificación, mejor será la recompensa. Estoy deseándolo. Los otros estudiantes intervinieron con sus mensajes. Wang Che, ¿realmente no te eliminaron? Una oruga verde con 70 años de cultivo. Su nivel de cultivo del poder del alma es abrumador. Qué fuerte e irrazonable. Algo no se siente bien. ¿Puede una oruga verde ser tan capaz? He visto las competiciones. La oruga verde del hermano Che es ridículamente fuerte, es como un 100 pies entre los suyos. Hoy puede ser difícil y los competidores restantes suelen tener un cultivo de alma mascota de más de 50 años, a veces alrededor de 60 años. La diferencia en el poder del alma ya no es enorme. Los partidos de hoy determinarán las cartas de triunfo de 26 zonas. La tercera ronda serán las batallas entre ellos de cada región. Esta vez no hay pases gratuitos. Esta ronda es la única que no los tiene ya que las reglas de la competencia de este año han cambiado ligeramente. Wang Che miró a su alrededor y no prestó mucha atención. Estaba en la zona J. Había menos concursantes en esta zona, por lo que solo quedaban 4. Era obvio que nadie obtendría un pase libre. Sus números eran 3, 9, 11 y 23. En la primera ronda, el oponente de Wang Che era el número 11. En comparación con el día anterior, la multitud en la zona J era claramente mayor que en los otros distritos. Básicamente, todos se habían reunido aquí para Wang Che. Deberías usar el poder de tu alma hoy. Dijo Wang Che mientras acariciaba a la oruga verde en la cabeza. SSS. Él asintió. Ni siquiera equipó el poder de su alma el día anterior. Había salido adelante basándose únicamente en la fuerza bruta. Sin embargo, sería bastante difícil que hiciera lo mismo hoy. Wang Che escaneó su entorno y notó que las mascotas del alma de los otros 3 competidores tenían más de 50 años de base de cultivo. Uno de ellos tenía más de 60 años. Si uno aprendiera una habilidad del alma, se podría considerar que tiene el potencial de estar entre los 10 primeros puestos. La mascota del alma del no. 11. Era una fruta explosiva. La fruta explosiva era una mascota del alma tipo hierba. Tenía una habilidad de alma explosiva de forma innata, y el moco producido por la explosión haría que el enemigo perdiera su fuerza de combate y permaneciera en un estado débil durante un largo periodo de tiempo. Luego, la mascota del alma herida tardaría al menos medio día en recuperarse. Esta mascota del alma era muy repugnante. Parecía una naranja inofensiva con dos hojas en su cabeza calva, y parecía realmente confundido cuando entrecerraba los ojos. Entre las mascotas del alma habituales, esta era la más desagradable. El árbitro miró preocupado a Wang Che y agitó su bandera. Comenzar. La habilidad del alma de explosiva fruit era innata, por lo que, naturalmente, le resultaba fácil de comprender, al igual que el Spitread de la Oruga Verde. La Oruga Verde era capaz de escupir seda, por lo que le resultaba relativamente fácil desarrollar esta habilidad del alma siempre que tuviera la base de cultivo del poder del alma. Sin embargo, la potencia exacta era difícil de estimar. La habilidad del alma orgánica de explosiva fruit no solo era dura sino también repulsiva. En el momento en que comenzó el partido, él no. Once dio su orden con calma. Explotar. Con un fuerte estallido, la naranja estalló. Una babá de color amarillo pálido llovió y se esparció por todo el lugar. Al mismo tiempo, gritó Wang Che. Reúne el poder de tu alma y salta. Inmediatamente lo soltó como si ya hubiera esperado este ataque. La cola de la Oruga Verde se levantó como un resorte. Su cuerpo flexible le permitió elevarse instantáneamente. Estaba al menos a diez metros de altura. Un sinfín de gotas de moco pasaron volando a su lado. La audiencia estaba desconcertada. No solo se sorprendieron de que el oponente hubiera explotado, sino que también se sorprendieron de que una Oruga Verde realmente tuviera la capacidad de volar. En la plataforma de la audiencia, Yuan Xiao le sonrió y dijo. Me muero de risa. La Oruga Verde del hermano Che es suprema. ¿Estás intentando dañarlo con un truco tan pequeño? Soñar en... Sin embargo, su alma mascota parece fortalecerse gradualmente. Es ridículo que salte tan alto y nadie hubiera esperado que evitara la ofensiva de esa manera. Autodestrucción al principio. Tsk parece que está pasando algo sospechoso, murmuró Yuan Xiao le mientras sacudía la cabeza. Esta era una habilidad del alma que dañaría a la mascota del alma que la usara. Causaría que ambas partes sufrieran grandes pérdidas. La fuerza de la fruta explosiva no era del mismo nivel. Incluso si no pudiera derrotar a la Oruga Verde, no había necesidad de que se convirtiera en una bomba suicida. Inicialmente podría haber luchado como de costumbre. Solo si se diera cuenta de que estaba perdiendo sus posibilidades de ganar, debería autodestruirse y eliminar a ambas partes. Inmediatamente anunció el árbitro que ya estaba lejos. Victoria para el puesto 23. Yuan Xiao salió del escenario y llevó al pequeño al centro de recuperación de Sulpert para que se recuperara. Aunque había logrado evitar la mayor parte de la mucosidad, todavía quedaban algunas gotas atrapadas en su cuerpo. Sin embargo, estos no fueron tan obstaculizadores. Poco después comenzó la segunda ronda de la competencia. Era la lucha por determinar el gobernante regional de la zona J, por lo que este partido era crucial. El siguiente competidor de Wang Che fue el número 9. El no. 9 tenía una mascota del alma que ya había completado su segunda etapa de evolución. El cultivo del poder de su alma había alcanzado los 60 años y se consideraba una rara mascota del alma. Triangular Hard Rock. Era como si fuera un partido de revancha. Esta mascota del alma triangular Hard Rock parecía estar vengando la roca triangular que Wang Che había vencido instantáneamente. Normalmente, la segunda etapa de evolución de una mascota del alma normal les permitiría alcanzar el nivel raro. Cada vez que evolucionara, su estructura vital se transformaría y su potencial como especie aumentaría. Cuanto más fuerte fuera el punto de partida de una mascota del alma joven, más duradero sería después de la evolución. Su límite superior sería aún mayor. Después de que una mascota del alma naciera, podría alcanzar una segunda y tercera etapa de evolución. En circunstancias normales, una mascota del alma podría evolucionar dos veces. Una vez que completara la segunda fase, su fuerza definitivamente mejoraría enormemente. El Hard Rock triangular. Después de pasar por su segunda etapa de evolución, su superficie quedó cubierta por una capa de plata que brillaba, y su exterior rocoso originalmente irregular se volvió mucho más suave. Al mismo tiempo, todavía había muchos bordes y esquinas, pero ahora parecían más agresivos. Aparte del agrandamiento de su cuerpo, el mayor cambio fue su piel. Tres rocas estaban unidas fuertemente y se movían como una sola. Las dos rocas de arriba tenían brazos de acero a cada lado. Parecían unos alicates. Incluso sin pies, sus brazos tenían la capacidad de extenderse y transformarse, compensando algunas de las desventajas causadas por su baja velocidad. Sobre todo porque era mucho más grande que esta oruga verde y mucho más robusta. Sin considerar el crecimiento de sus brazos, su altura ya había superado el metro. Desde lejos, parecía una fortaleza indestructible. Una sola mirada haría que cualquiera se sintiera mortificado. Claramente era mucho más fuerte que la roca triangular de antes. Ambos equipos, por favor póngase en posición. El árbitro saludó a ambos lados desde el centro del escenario mientras daba la orden. Todos los ojos estaban centrados en el escenario. Esta batalla decidiría el ganador de la zona J, y sus luchadores eran una oruga verde y un triangular hard rock de segunda etapa. La diferencia entre las dos partes era evidente a simple vista. Fue suficiente para llamar la atención de muchos espectadores. Todos esperaban con ansias este partido, ya fueran los compañeros de clase de Wang Che, el padre Wang y la madre Wang, la antigua audiencia del día anterior o los concursantes eliminados. Sin embargo, con una excepción. El propio Wang Che. Al contrario, incluso sintió que no había mucho suspenso ni problemas en este partido. SSS. La oruga verde le siseó a Wang Che. Tiene un aspecto tan robusto. Tú tampoco eres tan malo, aseguró Wang Che mientras le acariciaba la cabeza. Este hard rock triangular acaba de evolucionar, por lo que no es tan difícil como crees. Luego, simplemente golpea con todas tus fuerzas y mueve tu cola para alterar el centro de gravedad de tu oponente. Sin embargo, dado que ya cumplimos 60 años, tenemos que estar en guardia contra la habilidad del alma del oponente. Generalmente, la roca triangular es capaz de comprender una habilidad del alma después de 50 años. Sin embargo, hay dos posibilidades. Una es una habilidad del alma de atributo, lanzamiento de roca, mientras que la otra es una habilidad del alma convencional, llamada Arden, que se usa para fortalecer su defensa. Rock Throw es un tipo de atributo de habilidad del alma que afecta un área grande pero solo ejerce un pequeño poder. Si el oponente lo entrenó bien, podría desarrollar estas dos habilidades del alma de 10 años después de su segunda etapa de evolución. Wang Che asintió al árbitro, indicando que estaba listo. El concursante no. 9 también hizo lo mismo. El árbitro miró la hora y dijo lentamente. Comenzar. Tan pronto como declaró el inicio del partido, Wang Che fue el primero en hacer un movimiento. La oruga verde corrió hacia su oponente a la velocidad del rayo. Sin embargo, su competidor parecía haberlo esperado. Estabilízate en el escenario y usa la habilidad del alma Arden. Ordenó el número 9. Auge. El bloque triangular de piedra dura aterrizó en la superficie de la platir. Sus ojos y boca intercambiaron posiciones y soltó una carcajada. Poco después, una ola de fluctuación del poder del alma emanó de todo su cuerpo. Apareció una abolladura en el escenario. Corrientes de aura colorida fluían desde el triangular Art Rock. Todo su marco parecía estar condensándose dentro de sí mismo. Se hizo un poco más pequeño, pero se volvió suave como el vidrio y estaba bañado por un brillo metálico. Como mascota del alma tipo roca de montaña que se especializaba en defensa, incluso muchas armas de fuego modernas no pudieron causarle el más mínimo daño después de que equipó su habilidad alma endurecida. Incluso si solo tuviera 60 años de cultivo del poder del alma. Poco después, la oruga verde se acercó a la roca triangular. Como un tren maglef a toda velocidad, de repente se detuvo en seco. Cuando aún estaba a unos metros del triangular Art Rock, azotó su cola ferozmente. El impacto golpeó directamente a la mascota del alma del oponente. Al ver esto, la multitud suspiró. No esperaban que la fuerza todavía fuera contrarrestada con fuerza. Esto fue algo que sorprendió a muchos de ellos. La expresión de su oponente no cambió, como si ya lo hubiera predicho. Para una oruga verde que no era competente en fuerza para golpear directamente la roca dura triangular que se había estabilizado con la habilidad del alma arden en el escenario, fue como atacar a un soldado con armadura con la rama de un árbol. La colisión que ocurrió a continuación no fue la que todos habían pronosticado, siendo la oruga verde la repelida. En cambio, un violento estallido de fluctuación del poder del alma acompañado por una ráfaga de aire deformada por la colisión oscureció la visión de todos. El flujo de aire se disipó y la escena ante ellos fue visible una vez más. La punta de la cola de la oruga verde, que parecía una aguja de acero, fue agarrada por las manos del oponente, y todo parecía la imagen de un tridente. Sus brazos temblaban levemente. La abolladura que se causó previamente había creado una zanja de menos de dos metros de largo, y toneladas de piedras estaban esparcidas por todas partes. La expresión del triangular Hard Rock se volvió sombría. Agarró la cola con ambas manos, sintiendo claramente una sensación de opresión. Había sentido que podría recibir un poco de daño por este golpe de cola, por lo que en el momento crucial, había decidido usar sus brazos para desviar una parte del ataque. En este caso, la fuerza de la cola de esta oruga verde definitivamente no era escasa. No es de extrañar que fuera capaz de golpear instantáneamente la roca triangular. Ahora usa lanzamiento de piedras. Gritó el concursante número 9. Era como si se estuvieran comunicando a través de telepatía y tenían una gran química juntos. Una vez que dio la orden, su alma mascota dejó escapar un rugido feroz y un sorprendente halo de poder del alma se materializó en todo su cuerpo. Fue el preludio del uso de un atributo de habilidad del alma, un método poderoso formado al combinar el poder del alma con el atributo respectivo de la mascota del alma. A diferencia de las habilidades del alma ordinarias, esta versión tenía un poder inmenso al que era difícil resistirse. Durante las primeras etapas, especialmente en las competencias de mascotas del alma de nivel principiante como la copa de la iluminación, quien pudiera comprenderlo primero, naturalmente, tenía mayores posibilidades de ganar. Cuando esto sucedió, todo el estadio lanzó un grito de sorpresa. Esto era lo que significaba tener una pelea culminante en una zona. Para decirlo de manera sucinta, cada ganador de zona había eliminado de su camino a miles de competidores. Tenían el potencial de estar entre los diez primeros, los tres primeros o incluso convertirse en campeones. Este era un albroc triangular que había evolucionado a la segunda etapa y también poseía dos habilidades del alma de diez años. Definitivamente pertenecía entre los cinco primeros puestos. Enrolla tu cuerpo. Dijo Anche con calma. La oruga verde inmediatamente se enroscó como un armadillo y envolvió fuertemente su cola alrededor de su cabeza. Su piel verde en el exterior era lo único que se podía ver. De repente, surgieron trozos de roca del tamaño de un puño que llovieron sobre la oruga verde. Cada roca tenía un impulso de poder del alma, por lo que cada una contenía mucho poder. Crepitar. Golpeó a la oruga verde como una tormenta de granizo, dejando un rastro detrás. Sin embargo, la defensa de la oruga verde parecía haber estado fuera de la imaginación de todos. Cuando las rocas mortales cayeron sobre la oruga verde, solo dejaron marcas en su cuerpo. La oruga no perdió su fuerza de combate, a pesar de ser atacada desde una distancia tan cercana. El poder de una habilidad del alma de atributo era equivalente a la combinación del cultivo del poder del alma de una mascota del alma y la estructura vital. Aunque se arrojaron muchos guijarros enormes, la energía estaba demasiado dispersa. La oruga verde aún podría resistir sus secuelas. Si el cultivo del poder del alma del triangular Ardrock hubiera sido otros 20 o 30 años mayor, entonces la defensa actual de la oruga verde definitivamente habría sido insuficiente. Sin embargo, estaba claro que las cosas no irían bien si esto seguía así. Extiende tu cuerpo y usa tu cola para alejar estas rocas. Wang Che instruyó rápidamente. Su alma mascota, que siseaba de dolor por la paliza, reaccionó de inmediato. Su cuerpo se estiró instantáneamente como un rodillo de fiesta, y su cola inmediatamente arrojó las rocas entrantes. Refleja las rocas y apunta hacia ellas. Wang Che continuó. Este niño no era lo suficientemente inteligente como para comprender sus instrucciones. Solo hizo rebotar las rocas. Parecía que su experiencia de combate no fue espléndida, pero esto era normal. La oruga verde escuchó la orden y miró las rocas que se acercaban hacia ella. Inmediatamente centró su objetivo en el triangular Ardrock. La cola volvió a descender. Silbido. 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 En un instante, las piedras entrantes fueron desviadas en la dirección opuesta, de regreso hacia triangular Ardrock. El concursante número 9 miró asombrado. Como lluvia de balas, las rocas cayeron sobre la dura mascota del alma y se escucharon golpes. Esto no le causó mucho daño, pero logró obstaculizar su reacción. En este momento, la habilidad del alma lanzamiento de rocas había terminado. El triangular Ardrock rugió y estuvo a punto de tomar represalias, pero la figura verde ya había tomado la iniciativa. Entonces, una cola verde cubrió su visión. Estallido. Sin embargo, esta vez, no pudo usar sus manos para bloquear el poderoso ataque. Con un fuerte golpe, el cuerpo del triangular Ardrock fue rápidamente empujado hacia atrás, pero aún así no pudo ser expulsado del escenario. De repente, la misma cola azotaba su cuerpo continuamente. El concursante número 9 quedó desconcertado por esta emboscada. Probablemente no esperaba que la cola de la oruga verde pudiera moverse tan rápido. Tampoco parecía ser una habilidad del alma, no podía entenderlo en absoluto. Cuando volvió a sus sentidos, se dio cuenta de que su triangular Ardrock había sido golpeado hasta que sus ojos giraban y todo su cuerpo estaba a punto de caer. Con un fuerte ruido, se desplomó sobre el escenario. Hubo un largo silencio. El concursante número 23 gana. Declaró el árbitro. Wang Che miró a su oponente y reflexionó durante unos segundos. Luego, saludó a su alma mascota, cuya cola ya estaba hinchada. No era una habilidad del alma. Las habilidades del alma requerían una circulación especial del poder del alma. Si lo hubiera usado con la otra parte, no habría causado mucho daño al cuerpo. Sin embargo, los ataques normales, incluso con el poder del alma, podrían infligir una cierta cantidad de daño al cuerpo de la mascota del alma. Especialmente este nuevo movimiento, llamado Tornado Tail. Fue el resultado de los últimos siete días de entrenamiento. Wang Che había estado tratando de enseñarle a este pequeño algunas habilidades básicas de artes marciales. El único movimiento exitoso que se produjo fue el Tornado Tail. Sin embargo, no importa cuánto lo entrenó Wang Che, este joven no pudo usar esta técnica junto con su habilidad del alma, el Rumbling Tail Strick. Debido al inmenso poder del Rumbling Tail Strick, la energía de su alma tuvo que someterse a una circulación especial cada vez que ejecutaba el movimiento. Era muy difícil liberarlo continuamente sin pausa. Wang Che pensó que si realmente lograba tener éxito, se consideraría una nueva habilidad del alma. Por lo tanto, solo podía atacar normalmente con su cola. Aún así, el potencial que tenía la medida seguía siendo extraordinario. Al oponente le resultó oneroso defenderse. Sin mencionar que el consumo no fue pequeño. Al mismo tiempo, causaría algún daño al cuerpo. El físico de ese triangular hard rock era demasiado robusto. Después de bajar del escenario, Wang Che inmediatamente llevó la oruga verde al centro de recuperación de mascotas del alma una vez más. El estadio era de uso gratuito, pero los centros de recuperación de mascotas del alma normales no debían usarse según el consentimiento de cada uno. Era una versión simplificada de un hospital de mascotas del alma. Podría usar varias medicinas para curar rápidamente a las mascotas del alma. Si sufrieran heridas graves, tendrían que someterse a una cirugía y ser trasladados a un hospital de mascotas adecuado para recuperarse. La defensa del triangular hard rock es realmente fuerte y su constitución no es débil. Después de usar la habilidad del alma Arden, sería difícil derrotarla instantáneamente, incluso con la fuerza del pequeño. Incluso si se usara Rumbling Tail Stricke, es posible que aún no pueda derrotarlo de un solo disparo. Wang Che calculó por sí mismo mientras su alma mascota se recuperaba. Se dio cuenta del poder de la oruga verde después de probarla previamente. Después de entrenarlo en la habilidad origen de la bestia, se había fortalecido enormemente en todos los aspectos. Naturalmente, no se puede comparar con las mascotas del alma normales. Sin embargo, la mejora en la fuerza no fue mucha. Por lo tanto, incluso con 70 años de cultivo del poder del alma, todavía era arduo para la oruga verde derrotar instantáneamente al triangular hard rock, una rara mascota del alma que se especializaba específicamente en defensa. Su diferencia racial era evidente. Sin embargo, si puede activar el Sunarmoraki y usar el Rumbling Tail Stricke, debería poder derribarlo con un solo movimiento. Wang Che reflexionó para sí mismo. El mayor logro de esos 7 días de entrenamiento fue obviamente el Sunarmoraki. Después del entrenamiento de Wang Che y de innumerables prácticas de manifestación del poder del alma, se podría considerar que la oruga verde había adquirido una comprensión básica de esa habilidad especial. Por supuesto, no podía usarlo ahora, ya que estaba reservado como una carta de triunfo. Con la experiencia de combate de Wang Che, tenía la capacidad de predecir el resultado de cualquier batalla. A menos que el oponente revelara una mascota del alma que nunca antes había visto ni comprendido. Calculó cada paso con claridad. No hubo ningún error. De repente, su teléfono vibró. Wang Che lo abrió y vio que era echad de la clase. Maldita sea, el hermano Che es increíble. Nuestra clase en realidad tiene dos ganadores de zona. Una oruga verde fue capaz de derrotar a un triangular hard rock de segunda etapa y eso es ridículo. Maestro, le envié el registro de batalla, ¿puede analizarlo todo por nosotros? Hermano Che, el último movimiento que usó tu oruga verde fue genial. ¿Fue una habilidad del alma? Exclamación de apertura arroba maestro Zen. Explícanoslo. Maestro Zen. No me apresures, lo estoy mirando, joder, espera, punto punto punto. La próxima ronda será una pelea entre los ganadores de zona. Hermano Che, te ayudaré a echar un vistazo. Hay que prestar especial atención a algunos de ellos. Debido a que sus mascotas del alma son todas mascotas del alma de tipo volador, son extremadamente efectivas contra tu oruga verde desde una perspectiva de combate, es mejor si no las encuentras, de lo contrario, gracias. Hablando de eso, Wang Che finalmente recordó a la chica de ayer. Podría ser que la próxima ronda. Todos los concursantes de las 26 zonas fueron confirmados. Se empezaban a asignar los emparejamientos para la ronda final de la competición. En el salón central del gimnasio, grupos de concursantes destellaban en la pantalla de luz. Finalmente, disminuyó la velocidad. N6 de la zona A versus N8 de la zona M. N9 de la zona C versus N17 de la zona P. N23 de la zona J versus N23 de la zona B. Al mismo tiempo, se mostraban en la pantalla imágenes de ambos lados y del alma mascota detrás de ellos. La concursante número 23 de la zona B era la chica que Wang Che había conocido el día anterior. También apareció su mascota del alma, una mascota del alma de tipo volador que era rara para los bebés. Spique Guri. Era extremadamente feroz, bastante revelador por su nombre. Después de ver a quién se enfrentaba, Wang Che reflexionó durante unos segundos. Parece que voy a ganar este partido, pensó Wang Che. Lógicamente, lo último que temía era la desventaja de los tipos de mascotas del alma. Después de todo, cuanto más obvia era una debilidad, más se concentraba en entrenar ese aspecto. Al mismo tiempo, algo estaba pasando al otro lado. ¿Tú hiciste eso? Preguntó Lin Chi mientras estaba de pie en el tercer piso del estadio, mirando la información de la batalla en la pantalla, reprendiendo. Lin Chi, ¿quién te enseñó a interferir con la competencia con este tipo de métodos? La chica llamada Lin Chi respondió insatisfecha. ¿De qué estás hablando? Estaba informatizado. Todavía podríamos inmiscuirnos el primer día, pero no podemos hacer eso en la competencia de hoy, entonces, ¿cómo podría ser yo? Oh. ¿Así que organizaste esa fruta explosiva en la primera ronda, no? Cuestionó Lin Chi. ¿Cómo es posible? Lo desafié ayer, aunque fui engañado por él. ¿De verdad pensaste que yo era ese tipo de persona? Lin Chi respondió de inmediato. Además, con mi poder, ¿por qué tendría que recurrir a este enfoque para debilitar su fuerza? Además, usar la fruta explosiva claramente significaba que no quería que participara en la competencia y pero voy a derrotarlo en la arena correctamente. Es completamente diferente. Je, Lin Chi suspiró mientras negaba con la cabeza. Estás usando tu mascota del alma tipo volador contra una mascota del alma tipo insecto, pero todavía tienes el descaro de decir que estás en posición vertical. El atributo de la mascota del alma no tiene nada que ver con esto, explicó Lin Chi. En cualquier caso, no me importa. Él te hizo sufrir, así que yo, tu hermana, le haré pagar hoy. Lin Chi se negó a decir más y solo dejó escapar un gemido. Al mismo tiempo, la competencia entró oficialmente en su etapa de preparación y luego de una serie de preparativos previos al partido, los 26 jugadores cabezas de serie de cada zona llegaron a sus respectivas áreas de espera. Se había cambiado el lugar de celebración de la competición. Ya no estaba en el campo original. En cambio, ahora estaba en el escenario de batalla ubicado en el tercer piso del gimnasio. Además, no todos los partidos se disputaban al mismo tiempo, ya que la competición se desarrollaría de dos en dos. Actualmente era la tarde y había mucho tiempo. No era necesario que todos los jugadores compitieran al mismo tiempo. Esto les dio la oportunidad de observar a los siguientes oponentes. Wang Che llegó a la sala de espera del tercer piso y se sentó en un rincón, esperando en silencio. Después de cinco rondas, le llegó el momento de competir con la chica de la zona B, no. 23. Había empezado a sentirse un poco aburrido mientras miraba. Poder convertirse en el ganador de zona de cada distrito fue una hazaña desafiante. Sin embargo, la copa de la iluminación seguía siendo, en última instancia, un torneo de mascotas del alma de nivel principiante. Para los otros estudiantes que vieron las batallas de estos ganadores de zona, fue excepcionalmente emocionante y les hizo subir la adrenalina. Wang Che, por otro lado, no le dio mucha importancia. Por lo tanto, desvió su mirada hacia las gradas del público. ¿Por qué papá y mamá también están aquí? Como una mancha verde entre la miríada de flores coloridas, Wang Che notó de inmediato dos figuras familiares entre la multitud. Mientras miraba, los dos sostenían porras y gritaban abajo en el escenario. Sin embargo, llevaban máscaras y gafas de sol, por lo que era imposible saber por qué gritaban. Mientras miraba a su alrededor, Wang Che encontró muchas otras figuras reconocibles. Además de sus compañeros de clase, en la plataforma de observación más alta estaba el profesor Ian, quien había aparecido previamente en la base de investigación de las bestias del alma. Lin Xi y un anciano estaban justo a su lado, conversando juntos. Poco después, fue el turno de Wang Che. Llegó su oruga verde por el largo pasillo del lugar de la competencia. Después del procedimiento de prueba, Wang Che llegó a la plataforma opuesta. Estaba claro que el tercer piso era más grande y espacioso. Había un círculo de espectadores rodeando el escenario y el lugar se llenó de gente. La mayoría de ellos eran estudiantes y vinieron con sus padres. No mucho después, se escuchó un grito largo y cruel. Graznar. Un pájaro grande voló desde el otro lado. El pájaro estaba cubierto de púas de plumas de color azul marino. Sus alas estaban extendidas, afiladas y largas, mientras que su cola tenía la forma de un abanico de hojas de espadaña. Con un ligero deslizamiento, se elevó libremente en el cielo. El elemento más llamativo fue ese pico en forma de tijera. La gaviota puntiaguda. Joven y raro. Entre las mascotas del alma de tipo volador, sobresalía en ataque y velocidad. En las primeras etapas de las mascotas del alma, especialmente en el límite del cultivo del poder del alma de 100 años, era básicamente muy difícil para cualquier mascota del alma causarle daño. Si se enfrentara a mascotas del alma ligeramente más débiles en el suelo, podría derrotarlas fácilmente o incluso matarlas de inmediato. Su intención asesina hizo que muchas mascotas del alma tipo insecto inconscientemente desviaran la mirada, sin atreverse a mirarlo directamente. Los más débiles empezaron a temblar. ¿Tienes miedo? Se acercó una chica bonita y de piel clara que llevaba una gorra de béisbol. Era la chica del día anterior. Wang Chen no respondió. En cambio, miró a la oruga verde y preguntó. Bueno, ¿y tú? S.S.S. La oruga verde se asomó a la gaviota que se elevaba a más de 20 metros de altura en el cielo. Su voz era un poco suave, mostrando que de hecho tenía un poco de miedo y que sería más cuidadoso durante la batalla más tarde. Después de todo, todavía era un gusano. Naturalmente, los gusanos tenían miedo de los pájaros. Sin embargo, en comparación con otras mascotas del alma tipo insecto, la oruga verde se estaba desempeñando mucho mejor. Al menos, todavía se atrevía a expresarlo. Este pequeño dijo que no da miedo en absoluto, Wang Chen asintió y dijo en voz alta. No solo está bien, sino que también piensa que Spikiguri es basura. Vamos, mi oruga incluso quiere luchar contra 10 de ellos. La oruga verde estaba horrorizada, con los ojos redondos como platos. Como era de esperar, la voz de Wang Chen fue escuchada por Spikiguri. Entendió más o menos lo que quería decir. Los gritos llenaron el aire. Su mirada estaba fija en la oruga verde, como si fuera a sumergirse y metérsela en la boca en el momento siguiente. T.C.H. Lin-Gi se rió con desdén. Tu oruga verde está claramente ansiosa pero aún quieres enojar a mi pequeña gaviota. Te daré una paliza y me aseguraré de que luego estés completamente derrotado. Wang Chen sonrió pero no dijo nada. Esperó tranquilamente a que el árbitro diera la orden. Al mismo tiempo, en la plataforma de observación del tercer piso estaba el profesor Ian, otro hombre con ambos ojos cerrados y Lin-Gi mirando hacia abajo desde la plataforma alta. ¿Cómo puede tener tanta confianza contra Spikiguri con sólo una simple oruga verde? Lin-Gi frunció levemente el ceño y agregó. Sólo la supresión natural debería dificultar que la oruga verde dure incluso dos rondas y de la batalla anterior, sólo podía saltar a una altura de menos de 10 metros. Si no es tan ágil en el aire, no podrá atacar al enemigo. Sólo puede recibir una paliza, y esperar una oportunidad para atacar. Spikiguri de Lin-Gi también tiene dos habilidades del alma, ¿cómo puede ganar? El profesor Ian se acarició la barba y sonrió. Siempre hay una posibilidad. Profesor, piensa también de él. Lin-Gi se sorprendió un poco cuando preguntó. No precisamente. Simplemente siento que esta oruga verde no es tan común como pensamos, este joven, Wang Che, tampoco es quien creemos que es, afirmó el profesor Ian. Oh. Viejo Ian, ¿en realidad hay alguien que es digno de tus elogios? El anciano con los ojos cerrados parecía estar en sus últimos años, pero su voz estaba llena de vigor. ¿Qué pasa con eso, ciego Lee? El anciano discapacitado comenzó con una sonrisa. Creo que Spikiguri puede acabar con la oruga verde en un minuto. ¿Por qué no apostamos por la piedra mágica fantasmal en tu base de investigación? Buen amigo, me preguntaba por qué ese interés repentino. Entonces resulta que buscas ese objeto, se rió el profesor Ian. Pensó unos segundos y vio que el partido estaba por comenzar. Luego tosió y continuó. Este tipo de juego de azar a la antigua usanza es completamente aburrido. Nos avergonzaremos delante de los jóvenes. Deja de tonterías. ¿Quieres hacerlo o no? Estás en... Lin Shi se quedó sin palabras al notar que los dos ancianos estaban haciendo su apuesta aquí. Sin embargo, ella podía darse cuenta por lo que estaba en juego. Según su juicio, era obvio que ya habían predicho el resultado. O la gaviota puntiaguda derrota a la oruga en un minuto, o la oruga verde se detiene y gana después de cinco minutos. Comenzar. El árbitro gritó y comenzó la batalla. De inmediato, las órdenes llenaron el aire. Lin Shi gritó. Spique Gullus August. Terminemos con esto de inmediato. Ráfaga. Una de las habilidades del alma de atributo de diez años de una mascota del alma de tipo volador. Utiliza sus alas para generar un fuerte vendaval en el aire. Casi podría acabar con criaturas débiles en un instante. En esta competencia, siempre que usara este movimiento, podría derrotar a cualquier oponente al instante. Por no hablar de una oruga verde. La Spique Gullus agitó sus alas, reduciendo su distancia hasta cierto punto. Sus alas comenzaron a brillar mientras las golpeaba. Un huracán salvaje se dirigió hacia la oruga verde. Sin embargo, Wang Che parecía haber esperado esto. Cerró los ojos y dijo lentamente. Salta. Usa tu habilidad del alma Speed Tread. Su alma mascota saltó inmediatamente cuando escuchó su voz, alcanzando el aire casi un segundo antes de que soplara el viento. Cuando alcanzó su punto más alto, un débil brillo brilló en su boca. Inmediatamente después, como una espada afilarga desenvainada, un hilo blanco se disparó hacia Spique Gullus a una velocidad extremadamente rápida. Tan rápido. Se escucharon varias exclamaciones en el pasillo. En un abrir y cerrar de ojos, el hilo grueso del tamaño de un pulgar se envolvió alrededor de una de las garras de Spique Gullus. Cuando Linji vio esto, se sorprendió. Sintió que la velocidad y precisión de lanzamiento de esta habilidad del alma de Speed Tread eran demasiado rápidas. Picotea el hilo con el pico. Ella reaccionó rápidamente y dio la orden. El pájaro inmediatamente golpeó con su pico incomparablemente afilado el hilo que ataba sus patas. Sin embargo, cuando su pico entró en contacto con el hilo, solo se escuchó una vibración como una goma elástica que rebota. Ruido sordo. Era imposible atravesarlo. Además, la babá del hilo impedía que se abrieran las mandíbulas superior e inferior del ave. Mientras observaba cómo se desarrollaba esto, Linji estaba un poco estupefacta. —¡Bájalo y atácalo desde el cielo! —gritó Wanche. En el otro extremo del hilo, la oruga verde mantuvo su agarre fuerte, agarrando el hilo con su boca. Después de escuchar la orden, tiró con todas sus fuerzas. La flexibilidad del hilo permitió que ambas partes se acercaran rápidamente. Las patas de la gaviota estaban sujetas, su boca cerrada con pegamento y luchó frenéticamente por liberarse en el aire, sin éxito. Perdió el equilibrio, especialmente cuando la oruga verde tiró con fuerza. Ambos rivales se acercaron a la velocidad del rayo. En un abrir y cerrar de ojos, ambos pasaron corriendo el uno contra el otro. La oruga verde continuó subiendo y la gaviota puntiaguda continuó cayendo debido a la inercia del tirón hacia abajo. Cuando alcanzó su punto más alto, la oruga verde volvió a tirar del hilo hacia arriba. Esta vez, su cabeza descendió y soltó los hilos. Como un dragón que desciende del cielo, su cola estaba vertical y apuntaba bruscamente hacia abajo. Con la fuerza prestada del impulso, usó su cola para balancearse hacia Spikigur. Pensilvania. Bajo la tremenda fuerza, Spikigur se estrelló contra el escenario como un meteoro que cae. La oruga aterrizó firmemente en el suelo. Por otro lado, el pájaro no tenía fuerzas para levantarse. Se especializaba en velocidad y ataque, por lo que su defensa y constitución eran extremadamente débiles. Sin mencionar recibir tal ataque que iba en contra de sus puntos débiles. El ataque desde el cielo fue incluso más aterrador que el habitual movimiento de cola. Todos guardaron silencio. Nadie esperaba esto en absoluto. La batalla terminó en menos de un minuto. La victoria es para el concursante número 23 de la zona J. El árbitro anunció después de un rato. Linji parecía confundido. Se sentía como si la pelea ni siquiera hubiera comenzado y griega. ¿Había perdido? Se desató una gran conmoción entre la multitud. Todos miraron desconcertados. ¿Qué demonios? ¿Ganó así? ¿Esa es la habilidad del alma de la oruga verde y escupir hilo? ¿Estás seguro de que no es un alambre de acero? El alambre de acero tampoco se puede doblar así y no es demasiado fuerte. El oponente no tuvo oportunidad de reaccionar en absoluto y siempre pensé que la seda de la oruga verde se producía para la industria textil y de la moda y... Wang Che le dio unas palmaritas a la oruga verde en la cabeza. El pequeño todavía estaba aturdido. Inclinó la cabeza y miró a Wang Che. Parecía decir, ¿Gané? ¿Cómo? Wang Che sonrió pero no respondió. Si este joven luchara solo, sus posibilidades de ganar serían escasas. Wang Che ya había visto a través de los ataques del oponente. Junto con su poderosa habilidad del alma, estaba seguro de que el competidor no podría reaccionar a tiempo. Solo entonces la batalla podría terminar en tan poco tiempo. No había necesidad de dudar del poder de una habilidad del alma. Wang Che ignoró a la niña, que todavía estaba en estupor. Bajó la oruga verde al escenario para recuperarse y prepararla para la competición del día siguiente. En la plataforma de observación del tercer piso, Lin Shi, el profesor Ian y el anciano ciego estaban en silencio. El resultado fue completamente inesperado. Entonces, ¿esta es tu victoria o la de él? Preguntó Lin Shi, mirando a los dos ancianos. Probablemente ninguno y la mirada del profesor Ian era solemne. Profesor Ian, Lin Shi abrió la boca. Él pareció entender lo que ella estaba tratando de preguntar y respondió. ¿Vas a preguntar por qué la habilidad del alma Speed Tread es tan poderosa? Quizás tenga que regresar y estudiarlo yo mismo y Lin Shi no dijo nada más. El anciano ciego tenía una expresión extraña mientras se preguntaba en voz alta. Esa habilidad del alma de Speed Tread es tan poderosa, pero no es algo que una oruga verde de cultivo de 70 años pueda desatar y ese es al menos el poder de una cultivación de 100 años y pero el cultivo del poder del alma no se puede fingir y que extraño e interesante y lo que es aún más divertido es que este chico tiene mucha experiencia en combate. Con mi intuición, ya debería haber visto el motivo de esa chica para atacar. Una habilidad del alma como Us tiene cierto grado de rigidez y retroceso cuando se usa. La conmoción en el corazón de Lin Shi no pudo extinguirse, pero estaba bastante satisfecha. Para que Lin Shi fuera aplastada así, pudo soltar un suspiro de alivio por dentro. Tocó a Cloud Capesnake que estaba observando la batalla desde un lado. Silbido. Silbido. La serpiente siseó suavemente, sus ojos ardían con un leve espíritu de lucha. Para los partidos restantes, Wang Che solo eligió unos pocos para observar. Por ejemplo, la pareja de Yuan Shi y Aolei Lin Shi, así como el tipo con la mascota del alma llamada Fire Miao. Después de verlos, se fue directamente a casa. Cuando Wang Che regresó, descubrió que el padre Wang y la madre Wang ya habían regresado y habían preparado una cena suntuosa. Oye, nuestro hijo ha vuelto. ¿Cómo fue? ¿Fuiste eliminado? El padre Wang sonrió como si no estuviera al tanto de nada en la competencia. No os desaniméis. Ya es suficiente para poder entrar en el top 100. La madre Wang fingió no saber nada y lo consoló. Wang Che los miró a ambos. Estos dos dramáticos padres le hacían gracia. Obviamente estaban tratando de que anunciara los resultados en voz alta con orgullo para poder sentirse orgulloso de sí mismo. No querían exponer el hecho de que en realidad habían ido a ver la competición. Wang Che pensó un momento y dijo. De hecho, fui eliminado. En la última ronda, me encontré con una mascota del alma tipo volador. Fue un contraataque directo a la oruga, por lo que nuestro joven perdió sin lugar a dudas. Al escuchar esto, ambos quedaron atónitos. ¡Mierda! ¿No ganaste ahí? Espetó el padre Wang. Tan pronto como dijo eso, se dio cuenta de lo que había hecho. La madre Wang tosió en voz alta y miró al padre Wang, como si no pudiera creer que se hubiera casado con este estúpido marido. Era una trampa tan obvia, pero incluso siendo su padre, había saltado directamente a ella. Como ya lo había dicho, no había forma de ocultarlo más. Wang Che los miró a ambos y agregó. Si quisieran ir, podrían haber ido. No tenías que ocultarlo, bueno y el padre Wang tosió mientras explicaba. Es principalmente porque no nos lo dijiste. Pensamos que estabas pensando que podrías perder el primer día y no queríamos que te viéramos hacer el ridículo, así que tomamos la iniciativa y lo hicimos en secreto y entonces... Entonces hijaja. Nos diste un shock todo el tiempo. El padre Wang se rió mientras golpeaba la mesa. Buen amigo, esta cosita es tan poderosa. Es tan fuerte, como si estuviera tomando esteroides. Esto es realmente asombroso. La madre Wang acarició la cabeza de la oruga verde. Parecía tímido por haber sido bañado por todos los cumplidos y reveló una expresión de satisfacción. Quizás disfrutó de la suave caricia de la madre Wang. Después de todo, era la primera vez que lo alimentaba. Creo que eres tú quien creció comiendo esteroides, se burló la madre Wang mientras miraba al padre Wang. Este es el resultado del entrenamiento excepcional de Wang Che. Mañana también tendrás que trabajar duro. Así es, así es. Una vez que entres entre los diez primeros, tu madre y yo estaremos muy orgullosos de ti, finalizó el padre Wang y suspiró. Hablando de eso, realmente no te importaba la dama del partido de hoy. Tu oponente era una chica muy delicada pero no fuiste fácil con ella y la derrotaste instantáneamente. De hecho, fue un barrido instantáneo. Me pregunto qué tan traumatizada estará. El padre Wang tenía una expresión de arrepentimiento en su rostro. ¿Eh? ¿Sólo te preocupas por las niñas, verdad? La madre Wang se burló, mirando a su marido con intención asesina en sus ojos. Aseguró apresuradamente. Por supuesto, esposa. Te aprecio todos los días. Lo que aprecio y es obviamente tu precioso rostro parecido a una flor. ¿No te dé vergüenza decir esto y HMPH, qué molesto. Wang no logró pronunciar una sola palabra. Se le puso la piel de gallina y se apresuró a regresar al dormitorio después de cenar. No creía que pudiera soportar ver a sus padres siendo cariñosos todos los días. Después de descansar un rato, abrió su comunicador. El chat de la clase explotó con más de 999 mensajes. Básicamente estaban discutiendo el partido de hoy, todos centrados en el suyo en particular. Después de pensarlo un poco, Wang che solo pudo enviar una respuesta. Wang che. Todos, por favor no me elogien todavía. Guarda algunos de ellos para la competencia de mañana. Wang che. Ahora voy a descansar. Todos. Y a la mañana siguiente, Wang che llegó al gimnasio de muy buen humor. Después de dos días de lucha, descubrió que el cultivo de la oruga verde había mejorado muy rápidamente. Además, cultivó la habilidad origen de la bestia todas las noches, aumentando el cultivo del poder de su alma de 4 a 5 años cada día. Al mismo tiempo, la inteligencia del pequeño había aumentado rápidamente. Su condición física también había aumentado significativamente. Pelear es muy útil para el crecimiento de las mascotas del alma. No es de extrañar que en las distintas zonas de guerra se celebrarán todo tipo de competiciones de lucha de mascotas del alma. Wang che pensó para sí mismo. En dos días, el cultivo del poder del alma de la oruga verde había superado los 80 años. Normalmente, 100 años eran un obstáculo para las mascotas del alma. Aparte de eso, el propio cuerpo de Wang che también había progresado debido al contrato del alma. Ya podía sentir vagamente la energía contenida en su alma. Podría ser el poder de un alma marcial. Cuando llegó al gimnasio, se dio cuenta de que allí había incluso más gente de lo habitual. Del 13 al 7, un afortunado se saltará a la ronda. De 7 a 4, otra persona tendrá paso libre. Luego se seleccionarán dos de los cuatro mejores participantes y se celebrará la final. Wang che pensó para sí mismo mientras mantenía la calma y se trasladaba a la sala de espera. En teoría, la probabilidad de tener dos rondas gratis no era pequeña. Poco después, se arregló el orden de los partidos. La suerte de Wang che fue bastante mediocre. Aunque no tenía una ronda libre, sintió que esta vez el oponente era más débil. Strength Rat. La rata de fuerza era una mascota del alma de tipo terrestre y se consideraba rara. Era competente en ataques basados en la fuerza. Era tan fuerte que incluso podía levantar rocas que pesaban varias veces su propio peso. Sus afiladas garras también podrían cortar a cero. En este aspecto, era comparable a algunas de las otras mascotas del alma extremadamente raras. Sin embargo, su apariencia no fue muy agradable. Su pelaje era de color negro y sus garras parecían hojas peligrosas. Su cuerpo tenía forma de pera. Podía correr sobre las cuatro extremidades o caminar sobre sus pies. Entre las mascotas jóvenes de almas raras, se consideraba una muy buena opción. Sin embargo, debido a su horrible apariencia, no era muy agradable. Muchos estudiantes no lo elegirían incluso si comprara nuevos de almas raras para mascotas, a pesar de que tenía un precio mucho más bajo que el de otras mascotas raras. Cuando se trata de mascotas del alma, la apariencia sigue siendo lo más importante. Wang Che murmuró en voz baja mientras sacudía la cabeza. De repente, el profesor Zen le envió un mensaje privado. Maestro Zen. Wang Che. Hoy te enfrentarás primero a la rata de fuerza. La fuerza de esta mascota del alma es tremenda y también es una mascota del alma poco común. No es algo con lo que tu oruga verde pueda compararse. Como tu maestro, te recomiendo que uses el hilo de seda para agotarlo lentamente mientras usa sus afiladas garras para cortarlos. Probablemente sintió que Wang Che tenía la posibilidad de ingresar a la final. No pudo contener su emoción y decidió guiarlo personalmente. Maestro Zen. Eso es todo lo que tengo que decir. Eres muy inteligente, creo que tienes la capacidad de derrotar a esta rata de fuerza. Wang Che envió su respuesta. Wang Che. Gracias, maestro. La sugerencia del maestro Zen fue obviamente el resultado de calcular la fuerza de ambas partes. Su opinión fue realmente muy útil. La rata de fuerza era diferente de la gaviota Pua. El pájaro era poderoso y veloz, pero su defensa era extremadamente débil. Después de encontrar su principal debilidad, la oruga verde pudo derribarla con un simple movimiento de su cola. Sin embargo, la rata de fuerza era diferente. Esta criatura tenía piel gruesa y carne dura. Su fuerte no era su defensa, pero aún así su físico era sobresaliente. Sería problemático vencerlo en un instante. Desde el punto de vista del profesor Zen, la mejor opción era, naturalmente, desgastarlo lentamente, pero Wang Che no quería hacerlo. Poco después comenzó el partido. Wang Che subió al escenario a su alma mascota. Después de los primeros dos días de competencia, la abrumadora cantidad de fanáticos que tenía ahora podría atribuirse a su mayor fortaleza, que era su apariencia encantadora. En cada partido, el público aplaudió lo más fuerte que pudo. Su oponente esta vez fue un joven, el ganador de la zona U. Su aspecto era normal, o más bien, un poco feo. Tu oruga verde es increíble. Gracias por tu cumplido, respondió Wang Che, asintiendo. En realidad, tenía bastante curiosidad. Los genes humanos en este mundo ya habían evolucionado bastante bien, por lo que no era habitual encontrarse con una persona fea. Pero eso es todo lo que puedes llegar. El joven sonrió. La sonrisa hacía juego con su rostro, haciéndolo parecer un poco intimidante. Wang Che miró a la rata y luego a su amo. Volvió a mirar su oruga verde. No pudo evitar decir, mira, esa mascota del alma es muy compatible con su contract soul master. Mírate a ti mismo, eres digno de mí. La oruga verde parecía como si quisiera enterrarse en un agujero. Este brutal asalto verbal hizo que la expresión de su oponente cambiara y sus ojos se volvieran aún más despiadados. La apariencia de una persona era el reflejo de su corazón. A primera vista, Wang Che supo que se trataba de una persona insensible. Probablemente estaba retorcido. No del todo, por supuesto. Sin embargo, Wang Che había visto a este tipo en los partidos anteriores. Los ataques que lanzó fueron todos bastante crueles. Todas las mascotas del alma de su oponente resultaron gravemente heridas y la mayoría de ellas no pudieron participar en las siguientes rondas. Solo podían perder. Luego, el árbitro hizo bajar la bandera. Comenzar. El joven inmediatamente ordenó. Rata de fuerza, usa One Klaus. One Klaus era una habilidad del alma convencional de 10 años. Podría fortalecer sus garras. Al atacar, el daño causado sería más fatal. Era una habilidad del alma de apoyo. La rata de fuerza rugió dos veces y sus garras delanteras brillaron con una tenue luz blanca. Cuando cruzó sus afiladas garras, parecían acero brillante. Estaban muy afilados. Una vez que equipo la habilidad del alma One Klaus, no importa cuán duros sean los hilos de la oruga verde, se cortarán fácilmente. Exclamó el joven. La audiencia quedó ahogada por los comentarios. No es de extrañar que este tipo tenga tanta confianza. Los ataques físicos de la rata de fuerza son comparables a los de algunas mascotas del alma extremadamente raras, y su mayor activo es el par de garras que constituyen al menos el 60% de su fuerza total. Ayer, hubo una flor de vida a la que le cortaron el cuerpo. Afortunadamente, este tipo no se atrevió a violar las reglas y no lo mató. Sin embargo, esa flor necesitará al menos una semana para recuperarse. En términos de salvajismo, esta rata de fuerza con más de 60 años de poder del alma está definitivamente en la cima. La audiencia discutió. Al mismo tiempo, la oruga verde se movió. Para sorpresa de todos, no utilizó ninguna habilidad del alma. En cambio y se dirigió directamente hacia la rata de fuerza. Como un rayo de luz verde, cargó sin miedo contra la rata de fuerza. Esta escena sorprendió a mucha gente, incluso al oponente. El concursante había calculado previamente que contra su rata de fuerza, su oponente definitivamente usaría su habilidad del alma, escupir hilo, para restringir sus movimientos. Correr directamente y enfrentar a una rata de fuerza fuerte y con gran salud, estaba tratando de invitar a la muerte. Es perfecto si quieres pelear de esta manera. Una mirada feroz brilló en los ojos del joven. Rata de fuerza, no tengas miedo. Agarra tus garras y córtalo en pedazos. Mientras todavía rechinaba sus garras, la oruga verde ya se había apresurado y la rata no pudo esquivarla a tiempo. Wang Che entrecerró los ojos cuando la distancia entre ellos se eliminó rápidamente. Antes de la competición, ya había preparado prácticas para la oruga verde. Ni siquiera necesitó dar órdenes desde el principio. La oruga verde saltó repentinamente unos metros delante de la rata y su cola emitió un brillo cegador. Mientras todos observaban cómo se desarrollaba esta escena, estaban un poco desconcertados. Como un dragón feroz, la oruga verde giró su cola hacia la cabeza de la rata de fuerza como un látigo de hierro. El poder de su alma fluctuaba en oleadas. Para cuando la rata de fuerza levantó sus garras delanteras de acero, la cola blanca y brillante ya había encontrado su marca. Grieta. Se escuchó un sonido nítido. Las afiladas garras delanteras de la rata de fuerza se hicieron ándicos. La cola de la oruga, que contenía un poder enorme, no disminuyó la velocidad en absoluto y golpeó directamente la cabeza de la rata de fuerza. Con un fuerte ruido sordo, el corpulento cuerpo de la rata de fuerza cayó al suelo. Fue un golpe crítico. No sólo cayó, sino que su cuerpo fue arrojado más de 10 metros de distancia por la fuerza restante. Uno sólo podía imaginar la aterradora energía de este ataque de cola, si te gustó la novela puedes apoyar suscribiéndote, compartiendo, dando un like, o una donación en Paypal o con un super gracias en el ícono del corazón de la barra de Youtube, les agradece SQ novelas ligeras.